¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, bienvenidos, encontrándonos una vez más con todos ustedes, con Conmebol Libertadores. Hoy, aquí en el estadio de San Lorenzo de Almagro, es el Grupo F, donde comparte, no solo con su rival San Lorenzo, que será Palmeiras, sino con Independiente del Valle, con Liverpool, de Uruguay. Aquí estamos en una jornada de uno de los partidos tal vez más importantes de la primera fecha, en lo que hace, por historia, por equipos, a esta primera jornada de todos los grupos, no solamente de este grupo F. Hola, Diego. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal? Sí, tiene un gran cartel este partido, este comienzo, tanto para San Lorenzo como para Palmeiras. Es un partido muy esperado, especialmente por el público de San Lorenzo, que ha hecho méritos en otra etapa, quizá no puntualmente ahora, que el equipo quizá no se encuentra, está en una etapa de búsqueda. Y hoy tiene un rival un poco diezmado, porque, Mariano, Palmeiras tiene otro objetivo por delante el próximo fin de semana. Aquí se presenta, posiblemente, uno de los candidatos, porque así lo ha demostrado en los últimos tiempos, el equipo brasileño. Con esto que les cuenta Diego, con algunas ausencias de los habituales titulares, con jugadores que van a estar presentes, que usted ya conoce y enseguida Estefi se los va a dar a conocer también. El tema de San Lorenzo, ¿no? La gente a Palmeiras lo tiene más en la habitualidad a lo largo del continente. San Lorenzo es la observación que permanentemente tenemos nosotros del fútbol argentino, de la Copa de la Liga, y es esto de tener que recomponerse, ¿sí? No solo dentro de la cancha, sino también esa visión que tiene el simpatizante, que necesita que su equipo tenga destellos de buenos partidos, de buena ofensiva, de poder ganar en el primer encuentro. Pero fundamentalmente de encontrarse en la cancha, de sentirse reflejado con lo que ve dentro del campo de juego a lo que llega a las gradas. Mientras los resultados se iban dando, el año pasado quizá no había tanto cuestionamiento futbolístico a San Lorenzo. Incluso tuvo mucho tiempo con la Valle Invicta acá jugando de local, ganando solamente por 1 a 0. Y Suba llegó a una etapa compleja de San Lorenzo y hay un reconocimiento casi unánime al trabajo de Suba. Pero claro, desaparecieron un poco los resultados, de local ya no fue el mismo equipo, de visitantes le costó encontrarse. Se le exige un poquito más de vocación ofensiva al equipo, algo quizá autero en algunos momentos. Y poco proclive a atacar cuando por ahí el partido lo merece o está ahí con un empate. O como en la cancha de Boca se puso muy temprano en ventaja y después enseguida se replegó. Creo que hay un cuestionamiento, el hincha siente que puede este equipo un poco más. Nadie va a pretender que San Lorenzo juegue quizá como pueda jugar en algún momento hoy Boca o River. Pero sí creen que puede jugar un poco mejor y vamos a ver si hoy lo puede lograr. Tal es así que desarmó a esos 5 defensores, jugó con 4 volantes, sumó un delantero más. Agregó ese defensor a la mitad de la cancha. Así que quiere decir que hay una intención de audacia de Insuba. Sí, el planteo que ya va a conocer usted por Juan Carlos Pellegrini está dado, la formación del equipo. Y ya voy, profe, está dado como para mostrar otro tipo de juego en el terreno. Bueno, tiene buenas salidas porque esto lo ha mostrado siempre con Giai por un lado, con Braida por el otro. Hoy, lógicamente, hay una línea de 4 donde tendrá, entiendo yo, tal vez, pienso que ser más moderado, tendrán que funcionar los relevos en todo caso, si es una de las mejores opciones que tiene San Lorenzo de atacar. Insisto, por Braida o por Giai que cuando juega con 5 defensores o con 3 que ya los tiene fijos, le cuesta mucho menos poder hacerlo. Es decir, es casi una manera de atacar. Pero hoy es cierto, vamos a darle a conocer la alineación, los cambios, pero en estas variantes, San Lorenzo hoy presenta un equipo tal vez más osado, ¿no? Esta es la intención. La pregunta es si, es cierto, es la primera fecha, pero si justo contra el Palmeiras, aún siendo local, es donde tiene que, entiende que por esa localidad tiene que dejar todo. ¿Y en cuanto a qué? Al riesgo que puede correr ante un buen equipo como Palmeiras. La idea de que no jueguen los titulares seguramente pudo haber empujado a Insúa a ser un poquito más audaz. De todas maneras, juega con dos mediocampistas centrales, Perruse y Irala, y vos hablabas de relevos, justamente me da la sensación, teniéndose partido en la imaginación, como tenemos todos, que ya y Braida van a atacar por los costados y uno de ellos va a tratar de fortalecer la defensa, se va a quedar como un central o por lo menos como un volante ahí defensivo para obstruir o anular el posible contraataque de Palmeiras. Es un equipo muy peligroso, es un oficio. Una de las mejores cosas que tiene San Lorenzo justamente son estos dos jugadores laterales, ¿no? Cuando tiene que atacar. Sí, sí, claramente. Uno con mucha capacidad técnica como Braida, el otro con una polenta infernal que es Giai, me parece. Entonces, San Lorenzo en ese sentido tiene esas buenas salidas. Pero bueno, para que usted tenga en claro de qué estamos hablando con relación a los apellidos, está el profe Pellegrini, Juan Carlos, bienvenido. Mariano, Diego, el saludo para Estefi también. Lo dicho, a ver, es un solo cambio con respecto al partido con Boca, pero modifica mucho en lo posicional porque se mete Perruzzi en el equipo y sale Luján teniendo a Ciai y a Braida. Esa es la idea de atacar también con los laterales. Lo decía Diego, dos volantes centrales como van a ser Perruzzi e Irala. Después una línea de tres, digamos, con Barrios y el Eguizamón por los costados y con Ferreira detrás de Barreiro. La novedad también va a estar en el banco, porque después de aquel partido frente a Racing en la cuarta fecha va a estar Eric Remedy. Esto tiene que ver con dos volantes centrales en cancha y su ahorral de lesionado. Aparece Remedy ocupando un lugar en el banco de los suplentes. Por lo que averigué recién, mucho tiene que ver el equipo de Palmeiras para que Insúa decida por este equipo que no había practicado ni ayer ni antes de ayer. Siempre fue o con Perruzzi o sin Perruzzi con Barrios, pero no con la salida de Luján para jugar finalmente con este 4-2-3-1 que va a ser el dibujo que presenta Insúa, que recordamos que está suspendido y que todavía hasta ahora no está definido dónde el entrenador va a ver el partido. Bien, Oste va a ser el técnico de campo, ¿no? Sí, señor, el Lute Oste. En ese único cambio que nos dice Juan Carlos está lo que venimos hablando. Es un cambio físico, pero que modifica la estructura. Seguro, seguro, sí, claramente. Los laterales antes tenían un recorrido menor porque, claro, jugaban muy avanzados. Hoy tienen que arrancar desde muy atrás y ahí tienen que ver también cómo San Lorenzo se organiza con la pelota. Me parece que Palmeiras hoy, al no tener gran despliegue, grandes figuras, son buenos jugadores, muy buenos en algún caso, como puede ser Ronnie. Y al jugar de local, San Lorenzo ha tenido uno de sus puntos fuertes en su localía. Me parece que la localía de San Lorenzo la ha hecho respetar, sobre todo en el campeonato local. Y hoy contra Palmeiras dan un primer paso. Sería un impacto para el grupo y, por supuesto, arrancar con tres puntos sería lo ideal para un equipo que necesita hoy una alegría. Y yo creo que la gente también vino a eso. Sí, yo creo lo mismo. Bueno, la gente de San Lorenzo siempre es de espíritu positivo. Ah, por supuesto, sí. Por eso a veces se agarra berrinches, porque es de espíritu positivo y a veces les cuesta ganar los partidos. ¿No? Sí, claramente. Sufre. Vamos con Estefi. Vamos. Y vamos a conocer novedades de Palmeiras. Un equipo ultra conocido en cuanto a apellidos, pero con algunos que se quedaron en Brasil, con otros que van al banco y los titulares para el día de hoy. Hola, Estefi. Mariano, Diego, profe, el placer de saludarlos. Como bien ustedes mencionaron, Palmeiras debuta hoy en esta Copa Libertadores colocando suplentes. Hay 11 cambios en Palmeiras respecto al último encuentro. Abel Ferreira decidió priorizar el campeonato paulista y dejó a 7 habituales titulares en Brasil. Hoy no estarán y ni siquiera concentraron distintas figuras como por ejemplo Weberton, Rafael Veiga y Hendrick. También es importante mencionar que hoy regresa Gustavo Gómez. El defensor central paraguayo inició el año como titular, seleccionó a mediados de febrero y hoy volverá a sumar minutos después de un mes y medio. Claro, esa era la duda. Cuando no lo veíamos contra Santos, ¿por qué no estaba Gustavo Gómez? Capitán de este equipo en definitiva, ¿no? Así que esa es la respuesta que le está dando a la gente que por ahí Gómez parecía que no iba a jugar y en definitiva esa ausencia lo hace estar hoy sí presente en este equipo. Otro de los buenos jugadores con los que no cuenta y no ha viajado, Estefi, es ese Rafael. ¿Sí? Sí, exacto. También Marcos Rocha, otro muy importante, Maíque por derecha. Sí, pero en el medio campo donde este equipo es... No, Juego de Selección. Bárbaro Rafael Veiga, Ser Rafael, son piezas que, bueno, favorecen en el armado de apellido a San Lorenzo Almagro. Estas ausencias de Palmeiras. Y fíjate el valor que le dan ellos a un campeonato estadual que Palmeiras lo gana una vez cada dos, tres años, que prefieren, contra Santos van a tener que jugar la segunda final, la primera la perdió uno a cero, prefieren reservar jugadores y elegir esa segunda final, un campeonato estadual, bueno, contra lo que uno podría pensar que sería un debut en Copa Libertadores, que Palmeiras también la ganó. Todo pasó algo similar, el año pasado estaban disputando la final del campeonato estadual, del campeonato paulista, perdieron en la ida, después en el debut por Copa Libertadores ante Bolívar, en Bolivia pusieron suplentes y perdieron 3-1. Muy bien, gracias Estefi, ya volvemos, gracias Juanca, ya volvemos también, hacemos una pausa y estamos aquí, seguimos en el estadio de San Lorenzo, San Lorenzo Palmeiras, en un ratito nada más. E-Win, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Bueno, San Lorenzo va a tener la novedad con respecto al equipo que jugó en la cancha de Boca, de un solo cambio, por lo menos nombres, ingresa Perruzzi, y ahí sale Luján del equipo, esto modifica la defensa, pasa Giai, pasa Giai a ser el lateral por la derecha, va a formar un doble 5 con Perruzzi, y adelante van a jugar Leguizamón, Ferreira, Barrios, y Barreiro va a ser el centro delantero. Tiene que ver ese cambio posicional también con lo que tiene Palmeiras, con las bajas del equipo brasileño, y la novedad también va a estar en el banco de los suplentes, porque allí va a estar Eric Remedy, que desde la cuarta fecha del torneo de la Copa de la Liga, que no estaba en el banco, con el antecedente también entre San Lorenzo y Palmeiras, que la última vez que jugaron en este estadio, San Lorenzo lo dirigía a Jorge Almirón, y San Lorenzo ganó con gol de Andrés Herrera, hoy jugando en River. También tenemos que hablar de Palmeiras, el rival hoy de San Lorenzo, en esta primera fecha de esta Copa Libertadores, en su debut decide colocar a Belferreira suplentes, 11 cambios respecto al último encuentro ante Santos, por el partido de ida de la final del Campeonato Paulista, iniciará Lomba en el arco García Gómez, Naves y Vanderland, tanto Gómez como Vanderland, dos futbolistas surgidos de las inferiores del club, con no demasiados partidos en primera, en el medio campo estará el colombiano, citado a la selección justamente de su país, Richard Ríos, Gabriel Melino y Caio Paulista, y en la delantera estará el ex Flamengo y Almería Lázaro, junto a Breno López y Roni. Es importante mencionar que hay siete jugadores habituales titulares, que se quedaron en Brasil, ni siquiera concentraron, ni siquiera viajaron, y los otros cuatro habituales titulares estarán en el banco de suplentes. Podemos hacer una salvidad al respecto, estará en el once inicial, el paraguayo Gustavo Gómez, capitán de este equipo, quien el año pasado sumó una gran cantidad de partidos como titular, habitual titular, en el once de Abel Ferreira a lo largo de 2023, inició este 2024 en su puesto, en su puesto de marcador central, en su puesto de número dos, sumó siete partidos en total, se lesionó a mediados de febrero ante Corinthians por el estadual, después estuvo un mes o medio afuera, dos partidos, inició en el banco de suplentes y recién hoy va a sumar minutos. Señoras y señores, estamos esperando por este partido, aguardando el inicio. ¿Cómo llega San Lorenzo? Usted ya lo sabe, fin de semana complicado por el resultado en el campeonato argentino, pero vos que lo ves todos los días, Juan Carlos, ¿cómo llega San Lorenzo en lo íntimo? A ver, lo que intentaron después de la derrota con Boca es, bueno, cambiar la página, meterse ya definitivamente en la Copa, y a partir de ahora lo que le importa a San Lorenzo es la Copa, teniendo en cuenta que las últimas dos fechas seguramente tendrá un equipo alternativo, porque hoy enfrenta a Palmeiras y la semana que viene viaja Quito a enfrentar a Independiente del Valle. En lo interno, Insúa modificó mucho el equipo en la semana, probó primero con la novedad de Perruzzi, después ayer con el mismo equipo que jugó en la cancha de Boca, y finalmente, hoy en la charla técnica, ya por las seis y media de la tarde, definió que sea este el equipo con Giai de lateral sin Luján y con Perruzzi en la mitad de la cancha con Irala. Quiere un equipo que juegue, pero un equipo de combate, un equipo fuerte en la mitad de la cancha. Cada pasión es única, y todas son bienvenidas. Amstel, sponsor oficial de la Colmebol Libertadores. Bien, estábamos charlando con Diego aquí, mientras esperamos por la aparición de los protagonistas para este partido tan importante, para uno y para otro, porque Palmeiras, igualmente el técnico Ferreira, querrá mantener en definitiva toda esta buena historia pasada en las últimas Copas Libertadores de América, aun cuando está prescindiendo de jugadores como Contabe Steffi, que se quedan en Brasil, algunos en el banco de suplentes de hoy, esperando por esa final estadual. No va a querer, sin lugar a duda, rifar el prestigio que ha logrado a nivel continente. Entonces, por ese lado, casi como de fuerza mayor, es el armado de su equipo. Boca le ganó a San Lorenzo, este fin de semana por la Copa de la Liga. Estaba cómodo San Lorenzo porque ganaba 1-0, cómodo en cuanto al resultado, ¿sí? Diego estuvo allí. Pero preguntarle a Juan Carlos cómo está, después de ese partido, viviendo San Lorenzo, la previa de este encuentro, pero en lo íntimo, ¿sí? En eso donde, Juanca, el jugador, el cuerpo técnico, trabajan y hablan, hablan y trabajan, para llegar a buen puerto, por ejemplo, en el día de hoy. Claro, Mariano, la sensación después del partido con Boca es que se terminó la pelea por el campeonato. De hecho, los últimos dos partidos seguramente jugará un equipo alternativo y después probó variantes de cómo enfrentar este partido con Palmeiras. Primero con Perruzzi en la mitad de la cancha, después con el equipo que jugó en la cancha de Boca y finalmente con esta decisión de ponerlo a Perruzzi y Corilara en el medio, de sacar a Luján y atacar mucho con los laterales, con Giai y con Braida. Quiere un equipo que sea protagonista, pero un equipo que le haga sentir también el rigor físico a Palmeiras. Me gusta mucho Irala, no sé cuántos partidos tenía el día que, ayúdame Juanca, que lo vi en el campeonato argentino contra Unión de Santa Fe. Claro, ahí hizo su presentación los dos. Esa fue la presentación. En realidad habían tenido un partido anterior, Perruzzi y Irala, y después volvieron a jugar en ese partido frente a Unión de Santa Fe y lo pone esta noche en el partido de Copa. Me acuerdo que fue la tarde que lo expulsaron al pobre Irala, porque en el entretiempo hizo un cambio Insúa que modificó su posición en definitiva y quedó solito, pero también es una alternativa de ataque. Claro, el tema es que tiene que ser ordenado San Lorenzo, porque veremos cómo Diego atacan Giai y Braida. Entonces, defensivamente, Irala y Perruzzi se tendrán que mover, pero Irala también es un buen llegador. Claro, es un buen llegador, pero quizás se ataca mucho Giai, no sé cómo se van a distribuir y cuáles van a ser las funciones. Juegan Leguizamón, juega Barrio, juega Ferreira, juega Barreiro, cuatro componentes ofensivos. Entonces, quizás se pueda acoplar Irala, pero la sensación es que Perruzzi ingresa en el equipo, porque tanto Giai como Braida, no sé si simultáneamente, pero van a tener la instrucción de pasar al ataque frecuentemente. Sí, la idea es que los dos volantes centrales, Diego, mantengan la posición, atacar con los dos de afuera y también con los laterales. Esa es la intención. El partido que recordamos... Sí, es cierto porque lo tienen también a Ferreira y a Barrio, ¿no? Barrio sí, Leguizamón. Señoras y señores, hay clima de Copa, ¿eh? Estamos en Buenos Aires, en el nuevo gasómetro, hay clima de San Lorenzo de Almagro, un puñado de simpatizantes de palmeiras en una de las tribunas. Hacemos una pausa y ya regresamos. Te quiero mostrar una foto, qué bueno, es un poco de lo que venís hablando, que es de tu época, ¿qué le alcanzas? De inferiores, gracias. De tu época, ahí, de inferiores. Parla nomás. ¿Querés leer el mensaje que le pusiste ahí abajo? Señor, si algún día me das éxito, nunca me quite la humildad. Es muy lindo esto. Estuve de los 10 años en San Lorenzo y esto me trae muchos recuerdos de cuando venía de lejos a cumplirme el sueño y hoy, la verdad, que se me está dando y estoy muy feliz por eso. Bueno, creo que lo escribí siendo muy chico. Hoy que tengo la suerte de poder estar jugando, se me pide un pie de gallina, se me pone. Nada, la verdad que una alegría porque, bueno, de que llegué, siempre uno sueña con jugar en primera. Vine muy chico, creo que tenía 12 años y me alejé de mi familia, de mis amigos. Vivía en un pueblo totalmente tranquilo, estaba todo el día en la calle y venir acá, encerrarme en el club. La verdad que, nada, se me pasan muchas cosas por la cabeza, pero me pone muy contento de lo que estoy viviendo hoy en día. San Lorenzo es amor, es pasión. Para mí es todo porque me formó como persona, como jugador y, nada, hoy poder vestir esta camiseta, la verdad que es un sueño. Mi casa, como te digo, me vine acá a los 12 años, me dieron todo, me abrieron las puertas, me daban de comer. Hacemos una pequeña pausa en la acción para recomendarte algo de lo mucho que tenemos por Star Plus, la Copa Libertadores de América, jugar River ante Táchira el 2 de abril y lo vas a ver en la pantalla de Star Plus. También juega el Inter Miami ante el Monterrey por la Conca Champions y va a estar en esta pantalla, por supuesto, el duelo del equipo de Estados Unidos ante el Monterrey mexicano. Tenemos el Master 1000 de Monte Carlo, el mejor tenis del mundo, desde el 7 de abril en Star Plus con todas las canchas y el gran premio de Fórmula 1 de Japón que tendrá su carrera principal el 7 de abril. Me permito recomendarte una película Pobres Criaturas con la fantástica historia de Bela Baxter. Esto y mucho más en Star Plus. Nada, gloria eterna es quedar en la historia de San Lorenzo, en poder hacer historia con esta camiseta, con este club que estoy muy chico. La verdad sería un sueño poder ganar esta competencia con San Lorenzo que es lo máximo y ojalá que se nos pueda dar. La verdad que es un grupo lindo con buenos jugadores, con equipos grandes, pero nosotros sabemos que somos San Lorenzo también. Estamos preparados para cualquier cosa. Bueno, sabemos la clase de rival que es Palmera. estamos muy enfocados en eso. Va a ser un partido muy intenso de los dos lados porque nosotros también tenemos nuestras armas y ojalá que podamos darle una alegría a la gente. Cada pasión es única y todas son bienvenidas. Amstel, sponsor oficial de la Colmebol Libertadores. E-Win, patrocinador oficial de la Colmebol Libertadores. Señoras y señores, aquí estamos en el estadio de San Lorenzo de Almagro. Primera fecha de este grupo F aguardando la presencia de San Lorenzo y del conjunto brasileño. Una multitud como en aquel 2014. En aquella época toda la Copa para San Lorenzo y aquel partido final y aquel Ortigosa jugador. Hoy primera jornada para el Ciclón. También para Palmeiras. Este gran equipo sudamericano en un grupo que completan independiente del Barça y Liverpool. Mañana van a jugar. Aquí están los equipos. Aquí están los protagonistas. San Lorenzo de Almagro y Palmeiras en esta noche de Copa de Copa Libertadores de América. El clima futbolístico se tiñó de Libertadores en esta zona, Díguito. Tal cual, tal cual. Un clima de fiesta, de entusiasmo, de Copa Libertadores. Es una atmósfera divina para jugar al fútbol. Por abajo, Juan Carlos. El árbitro va a ser Jesús Valenzuela, venezolano de 40 años que dirigió, recordamos, en el Mundial el partido entre Francia y Polonia y es la primera vez que lo dirige a San Lorenzo. Insúa se lo espera en el palco oficial. Recordamos que está suspendido. Bien. Estefi van a romper fila los protagonistas. Estefi, voy contigo. Palmeiras llega en un gran momento más allá del golpe del último partido. Jugó 15 partidos en este 20, 24, 10 ganados, 4 empates y una sola derrota. Así, el saludo de los protagonistas. Palmeiras. Los fuegos artificiales que continúan. Saluda Palmeiras a su grupo y esta es la formación de San Lorenzo. La torre. Alta, Mirano en el arco, G.I., Romagna, Campi, Braida, la línea de 4, Irala, Perruzzi en la mitad de la gancha, Leguizamón, Ferreira y Barrios, el perrito, Pareiro, el paraguayo, los 11, de Rubén Darío y Suba, San Lorenzo. Ahora sí, Juan Carlos, completos los árbitros. Jesús Valenzuela, entonces, el árbitro principal, Julio Urrego, en línea 1, Tulio Moreno, el 2, Alexis Herrera, el cuarto árbitro y en el VAR, todos venezolanos también, Juan Soto y Carlos López, estrena camiseta, hoy San Lorenzo, el nuevo modelo. Allí, los experimentados árbitros de Venezuela. Se van refrescando algunos jugadores brasileños. ¿Qué temperaturas tenemos más o menos? 18 grados. Allí están, Gómez Barreiro. compañeros paraguayos, Gustavo Gómez, Gustavo Gómez, Ado Mareiro, y esta formación brasileña, Diego. Marcelo Lomba, Marcelo Lomba en el arco, García Gustavo, Gustavo Gómez, Caiki, y Wanderland, la línea de 4, en la mitad de la cancha, Gabriel Menino, Lázaro por un costado, Richard Ríos por adentro, Cayo Paulista, como volante por afuera, Breno López y Roni, los 11 de Abel Ferreira, que es el entrenador, Palmeiras. Impresionante lo que han gastado de cohetería, ¿eh? Sí, y el juego con los celulares también, las luces. Muy bien. Habrá minutos de silencio, como en cada primera jornada, ayer lo hemos vivido junto a ustedes. Cumplido. Señoras y señores, comenzará a jugarse el grupo F entre San Lorenzo y Palmeiras. ¿Tienen cruces? ¿Anteriores? Cuatro cruces, dos en el 99, Mercosur, y dos en la Libertadores 2019. Acá San Lorenzo le ganó, fue el último equipo argentino que le ganó a Palmeiras, gol de Herrera hoy en River. Va a comenzar el partido, la orden del juez, el encuentro en marcha, sale Ferreira. Primera salida para San Lorenzo, allí con Giai, buscando la pelota por afuera, pero Leguizamón, será el lateral, le va a corresponder a Vanderland. Allí lo van dejando a Cayo Paulista, va tomando la pelota a Vanderland. La salida para Palmeiras, Kai Quinaves, va sacando la pelota por este lado con Ríos, saliendo el colombiano. Allí está Richard Ríos, las diagonales de Roni. Allí sale a buscarlo, el jugador Romagna, sigue Roni, va al centro, primera pelota al córner de Irala, hay tiro de esquina para Palmeiras. Una pelota larga, dos delanteros presenta a Palmeiras, Roni intuyó que la pelota lo superaba a Breno López, y se la jugó en el mano a mano, muy buena Mague contra Romagna. El córner que tiene que hacer Gabriel Menino, hay tiro de esquina, señoras y señores, comienzo de partido. Atención con Kai Quinaves, se viene Palmeiras, primer palo. Buscaba la pelota. Le duele a Ríos, no, no es Ríos, a Roni. Habrá salida para San Lorenzo. Va a sacar la pelota a Altamirano. Así la salida con Romagna. Va sacando la pelota larga, a buscar a Lili Samón, corre Irala. Esto queríamos ver de Irala, si se va a desprender o no. Allí buscando. Sigue Irala, será pelota para San Lorenzo. va a sacar esa pelota aquí, ahí. Allí buscando la salida, pelota adentro, saliendo Marcelo Lomba, cuando intentaba Barreiro. Va sacando por este lado, con Gustavo García. Allí saliendo Kai Quinaves. El colombiano Ríos otra vez. La falta de Ferreira, marca el juez. Fueron a buscar, eh. A Ríos cuando estaba de espalda. Muy buen recurso de esconder la pelota, acá lo vemos. Pero lo fue a atorar San Lorenzo ahí a ese primer pase. Va tomando la pelota, Richard Ríos. Amagando frente a Ferreira. Palmeiras, y la pelota, lo va persiguiendo el argentino. Que siga, dijo el juez. Bueno, tardó, empezó a correr el ataque, el árbitro, y después retrocedió. Raro. Curioso lo hizo el árbitro, porque estaba convencido de no cobrarle. Bueno, pero acá le hizo una seña a su propia línea. ¿Lo vieron? Le dijo, vamos. Se ve que se la cantó tarde en línea a su propio árbitro. Urrego. Claro, por eso le dijo, vamos, recién, el árbitro principal a su asistente. Habrá tiro libre, claro, lo llevó a la confusión. Va sacando la pelota, la salida Gómez. Allí está buscando, Menino. Va tomando la pelota, Paulista. Saliendo con Vanderland. Va buscando Gómez. Se va rimando. Otra vez Vanderland. Allí la va tomando ante la presión de Leguizamón. Buscando la pelota, Cayo Paulista. Se va comandando Bruno López. Insiste por allí, chocando, pero ganando. Romaña que lo va frenando. La pelota de Lázaro. Allí buscando, Cayo Paulista. Le corresponde a San Lorenzo. Parecía al revés. Técnicamente, tienen un par de jugadores, palmeiras, que saben resolver. Está claro eso, difícil quitarle la pelota. Son transparentes los números de Palmeiras. Bravos, eh. ¿Cómo? Son bravos. Son bravos, eh. Va sacando la pelota, García. Allí la va tomando Kai Quinaves. La buscaba Gabriel Menino. Vanderland. La pelota la va tomando Cayo Paulista. Ahí está buscando Lázaro Vinicius. Marcaba Irala. Va sacando la pelota por allí. Buscando la barreira. La marca de Gómez. Vanderland. La salida para Lázaro. Mete el cambio de frente. Atención. Va devolviendo la pelota a Campi. Breno López. Allí está García. Coloca centro pasado. García la buscará Roni. Y... La pelota será de Giai. Ahí falta en ataque. Que sigue, dijo el juez correcto. Saliendo Giai por esa pelota. Acompaña a toda velocidad Le Guizamón. Va saliendo el ciclón. Otra vez con Irala. Va tomando la pelota Perruzzi. Allí jugando por este lado con Braida. Otra vez con Perruzzi. Atoraba el colombiano Ríos. Campi. Romaña. Va sacando la pelota con Giai. Hasta allí lo mira de cerca. Cayo Paulista. A otra vez Romagna. Balón de Campi. Braida. Va buscando Perraida. Atorando la salida. Otra vez Ríos. Jugándola para Perruzzi. A mitad de camino. Breno. Va sacando Barrios. Allí está Irala. Se muestra para picarle a Giai. Claro, al principio amagó que iba. Metió el freno y terminó siendo pelota de Marcelo Lombard. Sí, pero marcan, hace marca al hombre en zona. Si bien no hay persecuciones de un lado a otro. Todos los defensores están bien enfocados. Lo han tomado a Vareiro. Lo toman a Lelizamón cuando va a tres cuartos. No, dejan jugadores sueltos. Bien compenetrado Palmeiras. La pelota larga. Demasiado. Para García. Va a sacar Campi. Allí saliendo San Lorenzo de Almagro en este comienzo. Seis minutos y medio. Cero y cero. Romagna. Fíjate cómo Giai espera un costado en otro momento con tres defensores. Ya está lanzado. Ya estaba lanzado. Ahora sí pasó a campo rival. Va sacando la pelota a Giai con Leguizamón. Falta. Se lo come Vanderland. Que siga dijo el juez. Así se viene Giai. Va colocando centro. Lindo. La pelota lo pasa Lomba. García. Devolviendo la pelota y es córner para San Lorenzo. No sentido. No sé si le Guizamón. Muy buen centro a la carrera de Giai. Una especialidad. Muy buena. Qué importante Giai al ataque. Señoras y señores. Tiro de esquina para San Lorenzo. Se va a adelantar Ferreira. Allí van los centrales del ciclón. Atención. Siete minutos. Le va a dar la pelota Ferreira. Al córner. Va bien el centro. Se pasa Romagna. La pelota la busca Barrios. Allí va tomando la salida Perruzzi. Irala. Buen dribbling. El cambio de frente para Ferreira. Marcado por García. Va sacando la pelota el brasileño. La deja corta García. Ese Ferreira. Allí va contra Ríos. Atención que va Ferreira. Incómodo. Saque desde el arco marca Valenzuela. Hay futbolistas en San Lorenzo que necesitan rellenar el área. No puede quedarse mirando ni Barrios ni Leguizamón un remate de Ferreira. Tienen que ir a acompañar a respaldar a Vareiro. Va sacando la pelota Vanderland. Allí la tiene Caio. Otra vez con Vanderland. El cambio se hace para Naves. Caiki Naves. Larga para Breno López que alguna vez definió una copa. ¿No? Breno. Sí, exacto. La 20-20. Libertadores 20-20 ante Santos. Allí la tiene Breno. Va tomando la pelota Ríos. Gustavo Gómez. Vanderland. Otra vez la pelota para Gómez. A la espera San Lorenzo. Allí metiendo el paraguayo. Va buscando Vinicius. Allí estaba Lázaro Vinicius tocando la panamena. Cambio de frente por este lado. Aparece García. Ríos. Cinco en el área de San Lorenzo. Pelota adentro. Atención. Rebote en el camino. La va sacando Campi cuando la metía García. Llega Menino. Gana Perruzzi. Leguizamón. Perruzzi que habilita a con Barrios. Esperá, le dice García. A Ríos. Que voy yo. Barrios cambia de frente. Demasiado cerrado. La pelota es de Lomba. Claro, pero de pronto está desnutrido el ataque. Recién vimos y les contaba Mariano que Palmeiras había puesto cuatro o cinco jugadores en el área. Pelota en movimiento. Pelota en movimiento. Eso a San Lorenzo no le está sucediendo. El cambio de frente. La pelota la está buscando Ronnie. Se va a interrumpir el partido. Dividía con Giai. Le levantó la pata, la pierna. Ahí. Ahí. Sí. ¿Y por abajo qué, Juanca? No me pareció para tanto igual. Bueno, tranquilo, Oste. Hoy es el entrenador de San Lorenzo que tiene una experiencia dirigiendo en la B Nacional a Talleres de Córdoba. Lute. Por abajo, Estefi. También a ver muy tranquilo Abel Ferreira le pedía justamente a sus futbolistas paciencia para circular la pelota. Llegó en 20-20 y ya ganó nueve títulos con Palmeiras. Divido, Mateos, Maceratesi, ambos un abrazo grande, un gran saludo siguiendo esta transmisión de San Lorenzo, Palmeiras, 0-0. La pelota la va sacando Vanderland. Irá a la con Giai. Cambio de frente para Braida. Qué bien la mató y sale contra Breno López. Allí se va apoyando en Campi. Lo queríamos ver Ronnie Barrios. ¿Se la llevó por delante? Sí, se la llevó por delante. Es para Palmeiras. El lateral que tendrá que hacer García. Parece que Insúa no fue a afinar el palco. Me parece que está por el vestuario, ventanita de por medio, ya lo vamos a ubicar. va a sacar la pelota Gustavo Gómez. Allí la salida del capitán paraguayo. Abriendo juego para Paulista va Cayo. Lo va persiguiendo Giai. Allí está Lázaro Vinicius. Va levantando el juego. Atención. Taparquero Altamirano. Atención que iba buscando Cayo otra vez. Hay Oxay. Parecía en la diagonal. Señoras y señores, Igualmente un susto para San Lorenzo. Que llega con gente porque se asocia previamente. No hay aventuras individuales, hay pases. Ahí está porque la toca el futbolista previamente a impactar la Ronnie. Entonces ahí está el Oxay. Peligroso ataque, peligroso avance. Llegaron tres jugadores de Palmeiras. La pelota larga que devuelve Ríos pero mal. Buen anticipo de Perruzzi. Allí está Braida lo manoteía Ríos que bien la escondió para Ferreira. No se entendió con Leguizamón. Gabriel Menino buen quite de atrás de Leguizamón. Perruzzi acompaña a Giai. Tiene que cerrar Vanderland. Lo va manoteando Leguizamón. La pelota será para el conjunto de Brasil. Se levanta el público aquí en el nuevo gasómetro. Primero ficha Grupo F. Perruzzi va a sacar la pelota Cayo. Demorando la salida va rebotando Ríos Cayo Vanderland. Allí está bajando la pelota Lázaro Vinicius Barrios Perruzzi va tomando la pelota Braida con Barrios de Braida para Barrios García bien por Braida allí está Barrios va rebotando Ferreira Braida queda corto Breno García ya la tiene Palmeiras Ríos casi la regala no pudo poner el cuerpo Barrios se viene con la pelota atención San Lorenzo va la busca Ferreira Ferreira se quiere acomodar espera Barreiro Gustavo Gómez Breno va sacando la pelota la regala bien por Campi ahí está Perruzzi allá pasa Lorenzo Giai tira la Perruzzi va tomando la pelota Braida Barrios Barrios tocando el balón por allí con Ferreira lo va persiguiendo el colombiano tocando la pelota con Giai Romagna aquí aparece Campi la pelota para Higala pasó de largo Ríos va buscando Braida allí tocando la pelota para Barrios la juega para Ferreira Ferreira escapando muy bien contra Lázaro insiste con la pelota va Ferreira Giai quiere allí va el cambio de frente Giai que juega para Ligisamón y ahora Vanderland mete diagonal Rony para que le quede el camino Lázaro Vinicius prefiere con Cayo allí se va acomodando Breno por adentro la regaló recién estaba dando la vuelta Lázaro Vinicius saque de arco para San Lorenzo la torre San Lorenzo tuvo la pelota un minuto y nunca se acercó a Barrio porque el perrito Barrio está jugando muy por la izquierda Ligisabón muy por la derecha no se inserta un volante en el ataque no se cierran para aparecer a la espalda del mediocampista rival entonces Barrio está rodeado por los centrales y la pelota no le llega a él este Palmeiras es muy suplente medio suplente o algo suplente Tefi respecto a la final del campeonato paulista el partido de ida hay 11 cambios aguantame que se viene Ferreira se viene San Lorenzo así está Barrio va para Braida rebotando la pelota en Richard Ríos se le está complicando al colombiano San Lorenzo por este lado tiene superior numérica contra Richard Ríos si se suma un lateral en este caso se forma el tándem allí las posibilidades aumentan de hacer el 2-1 por afuera ahí se queja Richard Ríos córner que tiene que meter Ferreira no tiene marca aquí hay fuera del área atención va San Lorenzo va 0-0 el partido en su casa se vendrá el córner viene el centro la pelota queda muy corta allí la va sacando larga la busca Perruzzi aparece Barrios aquí está otra vez Ferreira va a quedar libre por el medio no se la dieron a Braida prefieren con Leguizamón cuatro centros para Barreiro señoras y señores era gol de San Lorenzo se lo perdió la especialidad la especialidad de Barreiro como atacó la pelota mientras el central la miraba Barreiro fue ahí levanta el brazo se fastidia un poco cuando lanza el timing justo el lateral le quiere poner el cuerpo un centro buenísimo con muy buena rosca fue a atacar la pelota lo anticipó mientras el central estaba o el lateral estaba intentando cubrirlo se levantaron en el banco para gritarlo el gol lo vieron clarito va sacando la pelota Romagna 17 minutos de este primer tiempo allí va tomando la pelota otra vez Ferreira ahí está buscando el balón Braida Ferreira va cambiando para Romagna se va rimando el colombiano se llevaba marca Leguizamón la perdió Barreiro Gómez va levantando para Brino López falta al bulto Braida buenos últimos minutos de San Lorenzo tomando la iniciativa con mucho protagonismo de Ferreira ahí está la falta abajo a la altura de la rodilla hoy en Palmeiras hay solo un jugador habitual titular me refiero a Gustavo Gómez quien está recuperado de una lesión va a sacar la pelota Vanderland allí Gabriel Menino otra vez con Gómez se va adelantando Naves la regala y ese Campi Barrios Campi otra vez Braida la pelota él es San Lorenzo porque no pudo dominar Naves sacando la pelota Ferreira se viene Vareiro se viene atención ahí va San Lorenzo toma que haría con Giai pelea Vareiro traba Vareiro ahí está Ferreira Lomba Lomba manda la pelota al córner Marcelo Lomba lo tuvo otra vez San Lorenzo ¿sabes quien le tiró a Ferreira? me parece el aductor que bien Vareiro como tres veces de prepo la ganó nunca se resignó pero me parece que quedó tocado Ferreira en el remate igual va caminando a patear el córner a ver si va Leguizamón o lo patea él Leguizamón señoras y señores no creo que siga es una dolencia muscular se mueve alguien en San Lorenzo ya voy habrá córner de Leguizamón es el momento de San Lorenzo a ver Campi va atención viene el centro lo pasa gool Romagna gool de San 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 Lorenzo lo hizo Romagna era el momento de San Lorenzo señoras y señores 19 minutos primer tiempo apareció el colombiano de fin de cabeza lo tuvo dos meses el ciclón dos veces lo tuvo gana San Lorenzo 1-0 ahí se desenganchó Romagna entró con el envión ahí una marca personal alguna cortina en algún momento él percibe que estaba solo y fue corriendo hacia la pelota con su marcador ya lejano por detrás vio el surco se elevó y lo fusiló y lo fusiló al arquero con la cabeza Juan Carlos primer gol de Romagna que lo venía buscando desde hace tiempo ahí está el colombiano que fue a saludar a todo el banco de San Lorenzo veremos qué pasa con Ferreira gana San Lorenzo allí Naves García presiona Braida Bruno López Naves el cambio para Van Derland allí contra Leguizamón gana bien San Lorenzo Diego gana bien los últimos 10 minutos de San Lorenzo fueron jugando con nervio con la conciencia de que era su momento en el partido y lo fue superando a Palmeira lo atacó bien gana en buenos términos García que mete va para Roni allí ganando Irala la muestra Irala con Perruzzi con Campi va para Vareiro Gómez que va perdiendo se manotean los dos falta en ataque dice el árbitro Vinizolano que bárbaro Vareiro el Toto Medina y Erazo Mariano son los dos jugadores que se mueven a la espera de cómo está Ferreira va a sacar la pelota Ríos Ríos que prueba Erazo apareció segundo porque al que entonces mandaron primero a correr fue a Medina y es que es la característica más parecida a Ferreira está haciendo algún tipo de ensayo con algún movimiento Ferreira no está claro ahí se desengancha se aleja lo pierde Ríos hay un obstáculo porque Ríos era el designado para marcarlo a Romagna pero claro se le cruzaron el camino lo perdió de vista le quedó ese metro libre para empezar a correr se lanzó hacia la pelota vorazmente y cabeceó y lo fusiló allí buscando la pelota Vareiro va reventando Naves la está buscando Braida ganasal Lorenzo por 1 a 0 Estefi entonces molesto a ver Ferreira inquieto de brazos cruzados no se lo nota para nada conforme al portugués para sacar la pelota Braida le pone pausa al partido allí saliendo con Vareiro lo está manateando Naves busca Braida va ganando García nueva salida para Braida pero es para elán que se acomode Vareiro para sacar la pelota se va preparando Braida la va estirando con Vareiro llega Braida sale de Guizamón va despejando García el árbitro marca Pagarrón sí porque el lateral había sido para las alores acomodando la pelota Richard Ríos no movimiento a sacar la pelota Naves allí está Gustavo Gómez Vanderland se va acomodando por afuera Lázaro Vinicius allí recibe toca otra vez va saliendo Menino con Gómez aquí aparece Naves abriendo juego para García el brasileño entregándola para el colombiano Ríos apoyándose en Gómez la pelota la está buscando Menino aquí tomando la Naves abre juego para García la pelota para Naves allí va saliendo con Gustavo Gómez diagonal que quería meter lo alto y por la izquierda Cayo ahora volvió a abrirse mientras tanto la tiene Gustavo Gómez Braira balón para Barrios a Ríos que va quebrando lo encuentra a Irala a ver cómo está Ferreira tocando la pelota para Irala por supuesto que está en un metrito más cuadrado me parece Ferreira para no desgastar ese aductor no Diego no quiere hacer grandes esfuerzos bueno la falta contra Barrio señoras y señores maneja todos los tiempos ofensivos Barrio está jugando un partidazo Palmeiras fue decayendo en su nivel en la misma medida que San Lorenzo lo fue mejorando Barrio que su primer gol en San Lorenzo lo hizo en la copa del 2019 cuando llegó frente a Cerro Porteño en Paraguay hay tiro libre para San Lorenzo se va a animar Ferreira que también es una forma de probarse ¿no? sí en el movimiento de pie así haciendo la corta va para Leguiza Leguiza la voltea Lomba Campi llegaba con lo justo no fue corner pareció así en el roce sí fue roce y acá sigue cuántas distracciones todos mirando adentro bien Ferreira activando rápido el toque a Leguizamón un rayo por la espalda buen centro derecha punzante sí ahí mordió la pelota sí se mordió era corner no se lo dieron al equipo argentino a sacar la pelota Vanderland allí está Lomba San Lorenzo 1-0 arriba Romaña va tomando la pelota Naves allí ante la mirada de Ferreira la fue a buscar Lázaro Vinicius se va adelantando y cambia con Cayo se va acomodando Ronnie por adentro el mano a mano es con Giai sigue Cayo allí marcado por Giai también lo marcó la segunda la segunda es de Irala Irala señoras y señores pero libre para Palmeiras todo lo que había hecho Giai lo estropeó Irala pero porque se volvió a meter no vio pase se nubló y entonces empezó a rodear con la pelota y bueno se la quitaron en la zona sensible en el campo será tiro libre para el conjunto brasileño se va acomodando se va acomodando Ronnie se va acomodando Menino se fue el delantero se va a adelantar Menino atención que va cerrado viene el centro primer palo desvío Campi casi sin saltar ganó Campi vuelve a ganar y la espera Ferreira a ver Ferreira si la cambia Barrios te gusta bueno allá van dos cabalgando por la derecha cambia de frente vale Gizamón rebota tiene que retroceder el árbitro no se ve que contraataque se perdió San Lorenzo usted está en su casa no sé cómo se vio pero se perdió un contraataque por la derecha fantástico sí sí porque se desplegaban dos jugadores se la da cortita acá y ya prácticamente no puede no puede hacer nada ahí cortita atrás se había pasado Ferreira entonces ya no tenía panorama para alargar la pelota hacia la derecha Gia y Barreiro venían con todo por el otro lado hay tiro libre del ciclón que gana 1-0 en su casa allí buscando la pelota Ferruzzi balón para Campi levantando juego buscando la Braida la marca de García Naves Ríos que va Barrio se esfuerza bien parado Ferruzzi Braida a ver si descarga era para afuera se equivoca Braida la pelota la van estirando con Naves allí está buscando Lázaro otra vez volvía Ferruzzi Breno bueno yo creo que interrumpe el partido que no marcó nada del árbitro no marcó nada no marcó nada paró el partido porque no pudo conectar la devolución el jugador de Palmeiras fijate que en un costado lo atienden un poco de aerosol en el aductor para Ferreira entró el médico y el quinesiólogo de San Lorenzo le está diciendo no hay falta va a haber un pique a favor de San Lorenzo se supone correcto el árbitro era de San Lorenzo allí va tomando la pelota Ferreira se la pellizca justo insiste Ferreira aguantándola la hizo bien contra Ríos la escondió mejor todavía para Leguizamón importantes son los movimientos de Leguizamón y Ferreira también ahí le duele ahí le duele a Ferreira Juan Caceguilo sí, ahí está se tiró la está buscando Romagna la pelota la va rebotando y de mano no se la dan pedía mano para Eiro va buscando Bruno es que en un momento te decía Mariano no va a poder seguir y claro lo que apareció como una contractura se pudo haber transformado en algo más severo para el jugador arriesgó obviamente con la ilusión de jugar y a ver si se le iba pero fue un riesgo mirá mirá la expresión del jugador acá vemos como Romagna queda queda Ríos que era la marca personal de Romagna queda como muy muy detrás hasta por el propio Vareiro un compañero no le puede seguir el recorrido y ahí ya cuando vio esos dos metros de lanzamiento Romagna se lanza con furia la pelota y era gol o era gol bueno ahí se para Ferreira lo atiende el doctor de Alzada Fernando Crespo el kinesiólogo hoste que espera que le digan si está para seguir o mete el cambio pero si no es un golpe el profe no va a poder seguir y parece todo parece indicar que no pero es el aductor claro la pelota de Palmeiras la salida del equipo brasileño 1-0 San Lorenzo en este primer tiempo mañana independiente de Valle con Liverpool el cambio de frente de Menino la busca García está con 10 el ciclón la pelota la va robando Barrios allí la tiene Vareiro Legui Zamón buscando la falta Braida Perruzzi vuelve Ferreiro lo traba Breno la individualidad de San Lorenzo hoy está en alto nivel en muchos jugadores el doble 5 se está complementando bien los dos laterales pasan criteriosamente al ataque mejor Giai y la verdad que de mitad de casa hacia adelante todos están bien conectados bueno a Erazo y a Medina se le sumó Luján también como alternativa en caso de que no siga Ferreira la pelota la busca Lázaro allí se apoya Breno López con Menino y ahí es un torito señoras y señores gana y roba roba y gana y va San Lorenzo va se le escapa se la lleva por delante no le quedó para tocarse la Legui Zamón se ve allí buscando Cayo la rebota Lázaro otra vez con Cayo se va adelantando Breno Breno que va esto podría ser tarjeta para Barrios giro libre de Palmeiras el primero en San Lorenzo no había no había margen para la duda era amarilla amarilla buen desprendimiento un toque anterior eliminando a los mediocampistas y quedó Barrios desde la izquierda con la diagonal para tratar de ver si la podía pellizcar porque se iba como una amenaza al jugador de Palmeiras hay tiro libre para el Palmeiras se va acomodando Menino habrá tiro libre para el conjunto brasileño se defiende todo San Lorenzo señoras y señores marcando jugada veremos que inventa el equipo visitante va al centro va pinchado muy corto le volvía Giai Menino otra vez va buscando la pelota Vanderland otra vez Giai Ferreira de media vuelta para Barrio gran paso y va San Lorenzo va 3 contra 2 sigue Barrio y está Leguiza Leguiza lomba lomba nos llega Barrio increíble que esto no haya sido el segundo gol porque el arquero se lo adivinó cuando sacó la pierna cuando armó el remate Leguizamón que se la llevó de atropellada la jugada empieza acá con un muy buen corte de Giai este toque de Ferreira es exquisito está habilitado todos los jugadores de Palmeiras estaban casi en el campo de San Lorenzo quedó uno sobrando ahí el toque iba a ser al pie y venía con embalado y se la llevó por delante y le eliminó el último obstáculo y acá el arquero ya con ese gesto se la adivina y se queda parado por eso no es gol córner de Leguizamón córner corto va Irala otra vez con Leguizamón busca pie a las manos de Lombard muy bien San Lorenzo a partir de los 10 minutos muy bien San Lorenzo allí va saliendo Palmeiras la pelota la busca Menino se va adelantando Menino la combinación no podía Lázaro Perruzzi el doble 5 bien muy bien muy bien los chicos allí sale Perruzzi Vareiro en una pierna también muy bien Ferreira conduciendo allí tomando la pelota Ferreira le corresponde a Palmeiras Juan Cabo que ves siempre a San Lorenzo ¿te gusta? sí de este año de lo mejor que he visto lateral para Palmeiras allí sacando la pelota Van Derland cuánto más pregunta amigo mío 35 primer tiempo además por el rival más allá de que son no titulares son buenos se le movió justo Naves Menino roba Perruzzi allí llega Barrios se la tiró larga se agarra la cabeza Perruzzi tiro de arco para Marcelo Lomba sí se había llevado la marca nuevamente Vareiro de gran partido con y sin pelota el pase fue inexacto si no era una jugada otra vez jugada de gol Palmeiras está ido está para sufrir otro golpe Cayo Van Derland buena presión de Leguizamón va a reponer el conjunto brasileño va sacando la pelota Cayo con Van Derland allí recibe Lomba Lomba que abre juego con Naves se va adelantando Naves la busca Bruno López pica García se va cerrando Lázaro prefieren con Menino se muestra Cayo así abriendo juego abriendo la cancha va tocándola para Menino Menino que va elimina Idala sigue Gabriel Menino otra vez contra Idala Val busca piel centro chilena es una chilena tijera impresionante Ronnie y el arquero llegó justo Altamirano impresionante la resolución de Ronnie porque parecía que se pasaba se quedaba ahí la pelota bien atrás es complejísima complejísimo lo que hizo porque la pelota le queda bien arriba que resolución es una mezcla de las dos no no una plasticidad y además como calculó ponerle el pie la coordinación en el aire saca la pelota falta en ataque dice el juez de Vareiro estas son las cosas del fútbol una jugada que puede inventar un futbolista en un contexto adverso como el de Palmeiras se agarraron Vanderland y la iglesia mirando ya tenía la memoria se paró bien para evitar el fuera de juego Ronnie entendiendo que es lo que iba a ser su compañero da un paso hacia atrás pero como le encuentra la pelota que plasticidad que agilidad 37 minutos y medio allá va Palmeiras Naves va tocando la pelota con Ríos Ríos que abre con García allí va García va Marca Braida la pelota de Naves Naves que tira a lo que vaya la busca Ronnie Ronnie que va Lázaro Obsay anterior de Ronnie tiro libre sí porque el centro de primera no le da no le da tiempo a salir aún más un metro más para sacar la pelota Altamirano 38 y medio allí va levantando juego a buscarla Vareiro la peina para Leguizamón entre dos quiere zafar sigue Leguiza lo mueve Gómez Cayo Menino Giai allí sacando la pelota Romagna Irala Ferreira Irala no vio no vio nunca que venía Cayo detrás sacando la pelota Menino y arregle ese Ronnie Sierra Braida Ronnie Campi que quedó en el camino Altamirano que va sacando Ronnie es tan rápido ya lo conocemos como lo es Leguizamón por ejemplo Giai la pelota de Ferreira allí presiona quitando la pelota Naves va para Cayo Breno insiste por allí Menino arco se despertó Palmeiras en los últimos dos o tres minutos un par de ataques la jugada de Ronnie lo revivió lo reconectó con el partido a Palmeiras que queda muy descubierto en el fondo porque lanza jugadores cuando ataca algunos quedan a mitad de camino y está todo propicio para el contraataque de San Lorenzo habrá salida de Altamirano ganando San Lorenzo por 1-0 a sacar la pelota a Altamirano allí a buscarla Vareiro los pasa a todos Vanderland Leguizamón cayó Vareiro Giaike intentaba rebote en Vareiro mete Guadaño y no puede ir Ala Cayo que toca allí aparece Ronnie la perdió Lázaro Vareiro el toque de Perruzzi me ha gustado el primer tiempo de Perruzzi sí, sí allí buscando la salida se viene Leguiza a Leguizamón lo va presionando Vanderland insiste Leguizamón que se perdió increíblemente el segundo gol de San Lorenzo el toque de Irala Ferreira va buscando y mostrando esa pelota Giai mete el cambio para Braida allí va San Lorenzo Barrios atento Giai hace la personal igual sigue Barrios contra Breno mete el centro pinchadito Vanderland atento por allí Irala Leguizamón Irala Leguizamón se le va a escapar a él si sale salió y es para Palmeiras quizá no apareció Barrios en todo su esplendor en este primer tiempo fue el único quizá que se entona un poco y por abajo ¿qué es Juan Carlos? bueno Oster recién habló con Ferreira algo de la posición y algo de cómo está desde lo físico Ferreira levantó pulgar volvió Remedia este equipo ¿no? al banco sí la cuarta fecha con Racing de la Copa de la Liga ese día jugó como titular Remedy a partir de allí no fue nunca más al banco ¿tiene nombres fuertes en el banco Palmeiras? sí claro José Manuel López Aníbal Moreno por ejemplo allí buscando la pelota la querida García se la lleva por delante contra Braida le corresponde a San Lorenzo ¿alguna más? López Luán Piquerés los cuatro que venían siendo titulares Luán Esaguero claro defensor central Piquerés lateral izquierdo sí señor y en ataque está Messinio Estebao no lo tengo en la agenda al amigo lo dijo lo dijo 16 años tiene cláusula de rescisión de 60 millones de euros con rayos no lo tenía mira Messinio por eso va buscando la pelota Romagna pero quedó por allí la busca Lázaro Ronnie allí lo tumbó Romagna dice el árbitro Valenzuela Ronnie es un espectáculo se tira ahora es picante en una velocidad además es astuto para jugar porque él espera el desajuste defensivo está siempre predispuesto a ponerse de frente lo toca me parece se tira como si lo hubiesen tocado pero no no fue tan tan grave la infracción ahora igual los jugadores de San Lorenzo lo querían levantar y a San Lorenzo les conviene que el en los segundos pase sí pero cuando el equipo se siente bien quiere jugar señoras y señores hay tiro libre allí lo tienen a Menino maneja la orquesta en ataque Gustavo Gómez señoras y señores recto al arco lejos pero recto al arco va Menino va Menino Romagna otra vez le queda Gabriel Menino va buscando la pelota Ríos ahí está sacando la pelota la querían aves insiste el centro era de Vanderland y ahí creció Palmengas en el final por eso se decía para qué lo querían levantar rápido ahí lateral que tiene que hacerse la pelota la está buscando Ríos así el rebote no podía Ríos habrá tiro de esquina para Palmeiras la charla entre Fial y Ríos tiene razón tiene que hacer un Jai se entra al córner va Palmeiras va 44 minutos y medio allí va el córner allí va el córner la pelota la pelota es para Vanderland se va como Dargómez segundo palo la va levantando García la busca Naves va rebotando la pelota otro centro más queda corto el rebote en el camino va Barrios el lateral de Palmeiras ya veremos cuánto más se va a jugar en este primer tiempo aquí en Buenos Aires estamos en esta noche de Copa Libertadores de América de Conmemor Libertadores dos minutos más la pelota la busca Ríos la quiere Menino va al centro pasado allí aparecía Ronnie va García con el centro atención Breno que quiere no podía se la juega Irala Leguizamón escapando Leguizamón señoras y señores va San Lorenzo arranca y vuela Leguizamón así tocándola para Vareiro la pelota le queda a Ferreira no te puedo creer lo tumbó la pelota y estaba mal parado mal parado mal pisado exactamente nunca la pudo adelantar y quedar recto erguido para para poder definir un toque magistral de Vareiro en el camino muy bien San Lorenzo pasando defensa ataque Naves va a sacar la pelota Menino allí la combinación con Lázaro Cayo otra vez buscando la pelota Lázaro incansable lo persigue Giai Ríos balón para Naves apurando sobre el final del primer tiempo Palmeiras abren para García allí va contra Braida mete cortada atento Perruzzi sale Braida va a buscar la pelota Ferreira apurarlo a Lomba no tiene fuerza el balón para que le quede en el área saca Lomba de frente nada menos que Vareiro allí buscando Barrios salida para Palmeiras ganas San Lorenzo por 1-0 va a buscar la salida Noves Ríos se desmarca Breno por la derecha allí también está Ronnie Ronnie Romagna lo adivinó muy bien Romagna va sacando la pelota Irala allí la busca y combina con Ferreira señoras y señores creo que fue el mejor partido como dice Pellegrini de San Lorenzo sobre todo ofensivo pero muy buenas piezas en la cancha hoy se ha terminado el primer tiempo 1-0 San Lorenzo de Almagro Leguizamón lo va a consolar y abrazar a Barrios y se terminó el primer tiempo Diquito es una imagen rara no jugó bien Barrios quizá el que desentonó pero más allá de eso San Lorenzo ha jugado un muy buen primer especialmente después de los primeros 10-15 minutos se veía en Palmeiras mejor y que San Lorenzo le podía costar sin embargo se repuso encontró el gol y no solo el gol sino un gran funcionamiento a la pausa nos vamos ya venimos BWIN patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores Bad Warrior apuesta por los mejores adentro de la cancha y afuera también yo voy vuelvo en el medio en los costados yo sé lo que es moverme por toda la cancha y no lo digo de canchero bueno un poco así como vos Bad Warrior sigue apostando por la celeste y blanca Bad Warrior entra jugá y demostrá cuando estás ahí entendés que entre todos cada día hacemos que nuestro campo sea tan pero tan grande que no se puede medir Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te encuentre Chevrolet en Cetrogar encontrás siempre las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos aprovechaste a hacer cuotas sin interés y llévate todo lo que necesitas comprar en Cetrogar es súper fácil Cetrogar acompaña tu vida disculpa la Quilmes ¿cuánto la pagaste? lo que quería viste que el que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere pará pero acá hay algo raro vos no sos uruguayo no me queme elegí el precio en Quilmes.com.es nosotros damos una conferencia de prensa contando todo lo que es en mi país estamos muy ilusionados de cómo estamos jugando ayer ganamos un partido muy chivo y en menos de 24 horas tenemos los premios y eso que competimos contra los europeos Biplay la casa de apuestas oficial de la Liga Profesional de Fútbol te puede pasar que arranques perdiendo en fase de grupos y aún así ganarlo todo lo que nunca te puede pasar es viajar sin asiscar la asistencia al viajero que eligen los campeones del mundo Buenos Aires siempre algo nuevo para vos Buenos Aires Ciudad en Apre Salud sabemos el esfuerzo que hiciste y los años que te costó conseguirlo es por eso que no te dejamos solo en esta aventura de cuidar lo que más querés Apre Salud Alta Calidad Médica BetWarrior apuesta por los mejores adentro de la cancha y afuera también Todos hablando del equipo de la unión entre ellos pero compañero en el mío sabe la cantidad de veces que lo cubrí cuando se hacía la rata podía jugar a la pelota Como vos BetWarrior sigue apostando por la celeste y blanca BetWarrior Entra Juga y Demostra Los sueños son inspiración Ahora ¿Existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simmons Soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible Simmons descansa en primera clase Imagen del nuevo gasómetro la panorámica de un estadio impactante con un marco de público excepcional para un gran primer tiempo de San Lorenzo te lo contó Mariano te lo comentó Diego Fernando La Torre ese gol de Johan Romagna para darle la victoria parcial al ciclón frente al siempre poderoso y difícil Palmeiras en un primer tiempo que tuvo de todo con situaciones en los dos arcos pero por sobre todas las cosas con un San Lorenzo mostrando su mejor versión en lo que va de la temporada El resumen del primer tiempo es presentado por Assist Card Viajas Seguro Muy bien vamos a ver el gol de Romagna ahí lo pierde Ríos él era el encargado de tomarlo en esa marca individual cuando ve el camino dos, tres metros va hacia la pelota y ahí ya se hace incontrolable ahí lo vemos ya lo pierde en esa muchedumbre un centro que iba cerrándose pero después la pelota está arriba con ventaja y lanzado Romagna era imposible que no cabece esa pelota un San Lorenzo muy mejorado a partir de los 10 15 minutos jugó un gran primer tiempo muy buenas individualidades bien conectado el equipo Palmeiras intentó en los últimos 5 o 10 minutos arrimarse pero podía haber hecho algún gol más el equipo de un insuba que hoy no está en el banco de suplentes ya regresamos vamos a repasar el compacto extendido de lo que fue el primer tiempo la victoria parcial de San Lorenzo de Almagro 1 a 0 sobre Palmeiras mientras descansa la garganta Mariano mientras revisa los conceptos el enorme Diego Fernando Latorre ahí está el centro del Eguizamón y el cabezazo fuera de Vareiro avisaba San Lorenzo que iba a tener una buena noche al menos en lo que hace a los primeros 45 minutos porque tuvo buenas individualidades puntos altos y jugadores que se activaron en la noche más brava ante el rival más difícil hasta ahora va a llegar el remate de Ferreira y el ex arquero de Internacional de Porto Alegre mire que tiene plantel Palmeiras este era titular y de los buenos en Inter Johan Romagna minuto 25 para saltar más alto que todos para quererlo al gol para buscarlo para desearlo y para gritarlo de esa manera ganaba San Lorenzo 1 a 0 gana San Lorenzo 1 a 0 el centro del Eguizamón es muy bueno porque nunca la pelota está en el radar del arquero y Romagna hace lo suyo seguía llegando el ciclón centro por bajo la manotea Lomba y Ríos la termina mandando al tiro de Quina era el momento de San Lorenzo pero Palmeiras es Palmeiras aquí va a llegar una jugada fantástica una contra letal de Vareiro para Leguizamón Leguizamón al arco y Marcelo Lomba como bien puntualizó Diego se dio cuenta en el gesto técnico de Leguizamón que se la iba a querer picar y sabe por zorro pero más sabe por viejo aquí tenemos la reiteración el pase de Ferreira es exquisito porque parece tener ojos en la nuca Vareiro la hace bien quizá tenía pase con el perrito Barrios aquí pero no se lo va a condenar hizo lo que le pedía la jugada a Leguizamón estuvo muy bien el arquero de Palmeiras se iba a despertar el Verdao hoy con uniforme alternativo con esta jugada es un sello distintivo de Rony no hubiese sido la primera vez que hubiese marcado un gol de chilena es una jugada característica de él Altamirano se encuentra con la pelota que casi se le mete va a llegar Gabriel Menino el remate de zurda por arriba ya Palmeiras se había despertado ya se había metido otra vez en el partido iban 39 de ese primer tiempo tiene pinta de bueno bueno el complemento gana San Lorenzo por un tanto contra cero de la Y bien amigos, estamos en el descanso, en el entretiempo Aquí en el estadio de San Lorenzo de Almagro El local con gol de Romaña Golazo de remetida de cabeza como pueden ver Derrotando a Palmeiras por 1-0 Nos vamos a la pausa, ya regresamos Y aquí vamos a repasar los goles Los resultados finales de los tres partidos de la primera hora De esta Conmebol Libertadores Vamos a arrancar con una victoria impactante De Junior, 3-1 Frente a Botafogo, Carlitos Vaca Marcaba de penal el primer gol del juego Iba a llegar Gabriel Fuentes, minuto 28 Antes de la media hora El equipo de Barranquilla ganaba 2-0 Para ese Botafogo Que en la temporada pasada en el Brasileirao Dilapidó 16 puntos de ventaja Y terminó entrando por la ventana a la Conmebol Libertadores Bacagol, 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 gol, gol Qué goleador fantástico Qué trayectoria al servicio Ahora de este Junior Que no lo podía creer Ganaba en el primer tiempo 3-0 en Río de Janeiro 37 años para Carlitos Vaca Una trayectoria impecable Va a venir el gol de Hugo Para el 1-3 Se celebra En Barranquilla Qué manera de arrancar En este grupo de En la Conmebol Libertadores Para este Junior Nos vamos ahora al empate 1-1 Guachipato y Estudiantes Ganaba el Pincha En este duelo de entrenadores Argentinos Pilar Chuzanguinetti y Eduardo Domínguez Javier Corría Minuto 42 Una gran definición En el regreso de Estudiantes A la Conmebol Libertadores Que tanto le gusta Cuando faltaban 9 Iba a llegar El empate de Guachipato Cabezazo de Martínez La pelota en el pique Se le hace rápida Al golero Pincha Rata A Mancilla Y terminó poniendo el resultado definitivo 1-1 Gran victoria de Nacional Señoras y señores En el Gran Parque Central Le ganó 2-0 a Libertad Va a venir la apertura del marcador Betancourt Lozano Cómo le gusta ir al ataque a este Lozano El remate de Baez Y ahí aparece Precisamente Leandro Lozano El lateral derecho Que empuja El centro del lateral izquierdo Sí Este es el Nacional De Álvaro Recova Del chino Recova Que va a liquidar la historia En el minuto 62 Doble asistidor Baez Esta vez para Betancourt Cabezazo y adentro Mi alma Nacional Con el chino Recova Que lo celebraba de esa manera Le ganó 2-0 a Libertad Y de esta manera arranca También con el pie derecho En el grupo H En el grupo de deportivo Tachiray River Ya venimos con el segundo tiempo Román y el gol de San Lorenzo Se prepara Mariano Para narrarle A toda América Se prepara Diego Para comentar Y todo el equipo Para San Lorenzo Y Palmeiras Señoras y señores Aquí estamos de regreso En la casa de San Lorenzo de Almagro Volviendo al terreno Palmeiras Se van los suplentes Que estuvieron trabajando En campo Al igual que los chicos De San Lorenzo El conjunto argentino Le está ganando A los brasileños Del Palmeiras Por un tanto contra cero Alejo Rivera Gracias por tu apoyatura Como siempre De cada entretiempo Con la buena victoria De Nacional Por lo que vimos Guachipato Estudiantes 1-1 Irá Carlos Baca En el fútbol Sudamericano Haciendo goles Para Junior En fin Todo lo que Alejo Le fue mostrando En este descanso De San Lorenzo de Almagro 1 Palmeiras 0 Diego Así es Aparentemente Ferreira Sí Está Está Y no presenta Ninguna dolencia Hacia simple vista Era una de las incógnitas Este entretiempo Porque se había tirado Sin pelota Solo Bueno Se recuperó Y está Ferreira Y con dolor y todo Uno de los mejores jugadores Del partido Señoras y señores Se va a poner en marcha El segundo tiempo La orden de juez Segundo tiempo En marcha Movió Ronnie La pelota para Gabriel Menino Va saliendo por allí Gustavo Gómez ¿Qué ibas a decir Juanca? No que eran No solo Ferreira Sino los mismos 11 San Lorenzo Amonestado Barrios Lo mismo Palmeiras Exacto Mismos 11 Ningún amonestado Viene Steffi Sacando la pelota Vanderland Abriendo la cancha Por allí Y cerrándola para Menino El cambio de frente Buscando a García La pelota para Naves Va saliendo Naves Buscando Ríos Allí está Menino Menino que la va cerrando La pelota es de Altamirano Allí va a sacar la pelota Facundo Altamirano Los suplentes de San Lorenzo Es de San Lorenzo Mariano Chila Gómez El arquero suplente Hernández El colombiano El otro colombiano Sánchez Luján Sheis Remedy Porra Tapia Medina Erazo Ceruti Y Perugini Va sacando la pelota García El balón para que corra Ronnie La cobertura de Campi Entre el suplente de Palmeiras Aníbal Morino López Y el resto de los muchachos brasileños Caíque Mateus Luan Vitorreis Piquerez Rómulo John John Luis Lerme Estebao Y Fabinho Muchos de los titulares Se quedaron en Brasil Palmeiras define con Santos El paulista ¿No? Sí Exacto Esto será el próximo domingo En cancha de Palmeiras Recordemos que Santos Se fue al descenso Sí Está jugando la Serie B Señoras y señores Va a sacar la pelota García Allí la busca Lázaro Naves Pelota de Braida Lo va persiguiendo Ronnie Se la hizo rebotar Busca Ríos Braida otra vez Allí se va adelantando San Lorenzo La rebota Ferreira Va con Braida Va con Ferreira Lo tumban de atrás Pero libre Da la sensación Debe ser una impresión mía Quizás muy equivocada Que las condiciones de Braida Parecen que están para más Que para ser un lateral izquierdo Un gran lateral izquierdo Tiene alma de velocista Tiene condiciones Para jugar Un poquito más Vamos a los últimos 40 metros En la cancha Será tiro libre De San Lorenzo Recordamos que Naldo Sivi con Gago Era casi delantero Después acá Acá lo inventó Insúa de volante Y terminó de lateral Me parecía Romagna Va sacando por este lado Con Giai Se le movía Le Guizamón Allí buscando la pelota Vareiro Sigue Vareiro Con mucha confianza El capitán Barrios La pelota la va Recibiendo Giai Tomando el balón Romagna El autor del gol Barrios Lo mueve Menino Obligó Barrios Será salida Para San Lorenzo Para sacar la pelota Que hay Allí Buscándole Giai Se apoya Largo Con Irala Tira caño De pisada Piro libre Otra vez Para San Lorenzo Algo pasa con Erasso Amonestado Lo amonestaron Por hablar No, no, no ¿Es Erasso? ¿Erasso o al profe? Al profe Rojas Sí, porque Erasso fue Inmediatamente a hablar Pero bueno O Erasso o el profe Me confirma en Erasso Bien, perfecto Señoras y señores Tiro libre para San Lorenzo Allí está Ferreira Atención Se va a adelantar Giai Segundo palo Viene el centro No podía Vareiro Ahí está Campi Lo tenías Saque de arco Muy buen control Además Esperó Lejos De la escena Pero Desde ese ángulo Parecía difícil Rematar Espera No hace nada Simplemente sigue Pero Lo tenía controlado El arquero La salida Se le estiró La pelota Ríos Allí va tomando La pelota Sale Aves Ante la mirada De Ferreira Abriendo juego Para García La pelota La quiere Braida Qué bárbaro Bien Por Braida Es Jordi Braida Le gusta Le gusta Jordi Alba Sí Le parece O no Va Buscando la pelota Vareiro Interceptaba Le Guizamón Deja seguir Deja seguir Bueno Ahora sí Vale cortar Amorestado Vanderland Primer amorestado Palmeiras Qué partido De Vareiro Se siente El dueño Del equipo Sí lo toca Lo toca arriba Llega primero En el aire Lo agarra Habrá tiro libre Para San Lorenzo Te digo Yo no sé Si no se quedó Le Guizamón Esperando la infracción Y después sí Se quiso animar Para Cambiar la pelota Al otro lado Porque era un buen Contraataque De ley de ventaja Le duele San Lorenzo En el campeonato Argentino Tiene alguna posibilidad De clasificación A los playoff O no No Matemáticamente Tendría que pasar Una catástrofe Pero no No Juega el sábado Con defensa En este estadio Seguramente Con muchas variantes Y recambio Señoras y señores Ferreira Con el tiro libre Como la quiere Campi Como Allí Atención Lo hace abrir Le Guizamón El cambio Que va Pelota Para Romagna Nos llega Busca Barrios Allí Se va Encerrando Barrios Va luchando Romagna Lo tenías Va Romagna Va Romagna Romagna Va sacando La pelota Marcelo Lomba Allí Buscando La salida Buen giro De Lázaro Se pasó Le Guizamón Que marcaba Diagonal Para Ronnie Allí Campi Ronnie La pelota La va cortando Irala Perdón Perruzzi Va saliendo San Lorenzo Con Ferreira Va San Lorenzo Va Atención Que se viene Sigue Ferreira No picó nunca El vacío Barrios Se viene con la pelota Otra vez Quiere Perruzzi Allí Allí va tomando Braida Insiste Perruzzi Toca para Ferreira La muestra Ferreira El cambio Que se va haciendo Va tomando La pelota Giai Insiste San Lorenzo Coloca al centro Saca Gómez De frente Buscando la pelota Perruzzi Insiste San Lorenzo Con Braida Va la pelota Para Vareiro La logra bajar Barrios Que no Saca Naves Irala Roni Allí la apertura Con Cayo Va tocando El balón Buscando Lázaro Otra vez Para Cayo Romagna La pelota Tiene fuerza O no A ver Aguantó bien El colombiano Hay que moverlo ¿No? No encuentra El partido Palmeiras De ningún rincón De la cancha En este segundo tiempo López y Piquerés Sí, exacto Dos cambios En Palmeiras Se retira el 16 Cayo Paulista Ingresa con el 22 Joaquín Piquerés 25 años Seleccionado Por la selección uruguaya Llegó en 20 21 desde Peñarol Y el otro Que ingresa Es el 42 El argentino De 23 años Ex Lanús José Manuel López Quien es el goleador De este Palmeiras A lo largo de este año Con 10 goles Salen 6 El amonestado Vanderland Va sacando la pelota Altamirano A buscar el balón Gómez Allí está Perruzzi Lo molestaba López Ferreira Perruzzi Ferreira Mete la pelota Para Barrios Allí buscando el balón Lomba Marcelo Lomba Se arrojaba Y lo obligaba Vareiro Señoras y señores Salida para San Lorenzo Está dando todo lo que tiene Y un poco más San Lorenzo Sabe que este partido Debido a su actualidad En el campeonato argentino Es vital Liverpool Independiente del Valle Mañana por este grupo Va a sacar la pelota Braida Allí estirando juego Va para Vareiro La va sacando Lázaro Largo envío para Ronnie Campi Allí Le bajaba plancha El jugador López Ahí falta otra vez Ferreira Gran nivel Pero gran nivel de Ferreira Esta noche Hay rendimientos individuales Menos barrios Creo que todos han jugado De aceptable para arriba Tiro libre para San Lorenzo Allí están Ferreira Eirala charlando ¿Cuánto va? 10 minutos Segundo tiempo No hay distancia De Menino Va a sacar la pelota Ferreira Allí En la corta Con Leguizamón Lo pasa En el pase a Ferreira Patada de atrás Y tarjeta amarilla Para Ferreira Tiro libre Una descarga Demasiado larga Demasiado tensa Acá el pase Tenso De Leguizamón Quedaron los dos pasados Uno la fue a buscar corta El otro se abrió Y le tiene que bajar Porque se iba Direccionado al gol El Ronnie Será tiro libre De Menino Ya lo hizo Hacia ese sector Con García Atención La mete García La pelota La está buscando Naves Con Breno Allí vuelve Breno Le corresponde a San Lorenzo Oste mira la hora Charla con Fabián García Con Orsi Reciben alguna indicación De Insúa Pero por ahora No se vienen cambios El lateral Que va haciendo Braida Allí Recuperando la pelota López Breno que cae Atento Sacando la pelota Perrulli Poniendo el cuerpo Liguizamón Después se agarra Es para Palmeiras Pero libre de Palmeiras Ya lo hizo Piquerez Saca la pelota Menino Rebotando mal La pelota Breno Señoras y señores Ahora Es para San Lorenzo Otra muestra Muerde Corre Ahoga Releva Se recupera Regresan Muy atento A los pases Que pretenden ser Pases de avance En Palmeiras Y no los puede dar Porque siempre Hay un jugador de San Lorenzo Atento a la marca Cerca Para molestar Para morder Para anticipar Amorestado Breno Tendría que ser Allí Por esto Está con la tarjeta En la mano Pero aún No se la mostró A Breno Creo O si Aún no se la mostró Eso tenemos Entendido Y lo amonestó A Vareiro También Si El tercero En San Lorenzo Amonestado Vareiro y Breno Breno Que se fue a jugar Sobre la derecha El ingreso de Piquerés Obligó a hacer Algunos retoques En el equipo López Junto con Ronnie Dos delanteros Presenta Palmeiras Ahora Tiro libre de Campi Para San Lorenzo Se ha cortado Un poco La segunda parte Trece minutos San Lorenzo Uno cero Arriba Está mirando algo Oste García Si Algo se viene La pelota de Campi Allí Se le va Van Braida Corre Perruzzi Sale por allí Quiere sorprender Vareiro Tuvo que acelerar García Que enchufe Que concentración La de Vareiro El lateral Se hizo de García La pelota La busca López Perruzzi Otra vez con López Larga para Ronnie Allí va Ronnie Va Mete el cambio De frente Para Lázaro La pelota Será de Altamirano Allí va sacando La pelota Demasiado cerrada No le pudo dar Con efecto Se vienen Dos cambios más 5 y 31 En Palmeiras Sacando la pelota Por aquí Buscando Lázaro Ríos Allí se va adelantando Naves Naves que la pinchó A este segundo palo La pelota la quería Ronnie La saca Se va Menino Se va Gabriel Menino Ingresa con el 5 El argentino Ex Racing Aníbal Moreno Y el otro cambio Respecto al ingreso Del número 31 Una de las jóvenes Promesas de este club 18 años Para Luis Guilerme Cláusula de rescisión De aproximadamente 55 millones de euros Hay varios clubes Interesados en ficharlo Perdóname Luis Guilerme No es el que Entra contra Boca Y juega en una banda Muy bien Creo que sí Hay clubes interesados En ficharlo Como Liverpool Bayern Múnich Y Chelsea La pelota larga Para Pique Cerraba muy bien Irala Habrá salida Para San Lorenzo Bueno Atención Con este momento De partido Veremos como Lo sobrelleva San Lorenzo Como También Palmeiras Tiene ese impacto En los cambios Porque se parece Mucho ya A un equipo Titular de Palmeiras Este Cuanto decía El partido con Boca En la semifinal Del año pasado En la Copa Me parece que fue Este chico El que entró Sí, sí Fue Guilerme Y también entró Hendrik Hendrik Sí, en segundo tiempo Sí, ingresaron los dos El otro que se retiró Es el 19 El ha molestado Breno López Allí va sacando la pelota La salida Viene para García Avanza Palmeiras Upa Qué guadaña Mete centro García López de taco Habilitado Roni Señoras y señores Ahora quien se lo pierde Es Palmeiras Y lo molestó Ya hay Porque iba a definir Cómodamente Pero de pronto Se le tira Un muy buen toque López en el camino Acá Hay un desborde Este toque es buenísimo Ese toque de taco Ya lo tenía Registrado A A Ronnie Muy delicado Qué buen toque Y Yayle Le quita Literalmente el gol A Ronnie Que iba a definir Ya perfilado De zurda Con un arquero entregado En San Lorenzo El que se viene Gonzalo Luján Sacando la pelota Altamirano Allí gana Gómez Buscando la pelota Otra vez López Va el argentino Va Moreno Que espera Va sacando la pelota Aníbal Moreno Cayó López Allí Ríos Se va adelantando Naves Ahí está García Buscando la pelota Lázaro Quiere por ese lado Luis Guillerme Aníbal Moreno Se viene Palmeiras La pelota va para López Romagna encima Ferreira Pareiro Esta vez Naves Allí la va estirando Demasiado El colombiano Ríos Va a reponer San Lorenzo Le quedó corto El resultado A San Lorenzo En el primer tiempo Y ahora se nota Bueno Se va a ir Leguizamón En San Lorenzo Para que entre El 35 Gonzalo Luján Seguramente Se adelanta Más y hay Amonestado El técnico Ferreira En Palmeiras A ver Cómo maneja El equipo Se adelanta así ¿No? Y ahí Sí, sí Más y hay de 8 Y Luján al lateral Está muy molesto A ver Ferreira No se lo nota Para nada Conforme La última derrota Por Libertadores De Palmeiras Fue en abril Del 2023 Por la fecha Uno de la fase De grupos Ante Bolívar Derrota 3-1 Palmeiras También jugó Con suplentes La pelota La dejaba corta Campi Se viene Ronnie Perruzzi Encima Ronnie Campi Le dio Río Rebota En Campi La va sacando Braida Allí Barrios Barrios Lo hizo Lo hizo esforzar A Naves Va a salir jugando San Lorenzo Gana por 1-0 18 minutos Para sacar la pelota Braida Pensé que lo iba a quitar A Barrios Y no a Leguizamón El lateral Que tiene que hacerse Por Braida Allí buscará Reventando Gustavo Gómez Romagna El toque De Irala La combinación Y la salida Con Luján Se viene Giai Irala Dijo ¿Dónde va? No A Luján Lo frenó Todo picando Luján Al ataque Allí justamente Recibe Luján La va jugando Parigala Otra vez con Luján Sale con Campi Pensemos que Palmeiras acaba de meter Titulares ahora En estas sustituciones Falta contra Vareiro De Naves Amonestado Y le quedaron Titulares 5-6 En Brasil Estamos hablando de Siempre un potencial Buen equipo de Palmeiras Quedaron 7 titulares En Brasil Enric Veiga Rocha Weberson Maíke Murilo Y C. Rafael Por eso 7 titulares Acaban de ingresar Estos suplentes Que son titulares Y allí va San Lorenzo Señoras y señores 19 minutos y medio Ganando San Lorenzo Por 1-0 Acomoda Ferreira Este señor Romagna Fue quien hizo el 1-0 Luján Se metió en el área Campi dice Segundo palo Ferreira Es capaz de todo Atención Así va Ferreira Va Segundo palo Campi que no Empuja y tiro libre Allí Piquerés Va sacando la pelota Con Lázaro Le va a pasar el Uruguayo Prefiere con Aníbal Morino Ríos La apertura es para García El centro de García La está buscando López La deja picar Romagna Devuelve Luján Saca Giai Vareiro Gómez Vareiro Ferreira Piquerés que gana Sigue dijo el juez Naves Naves Morino Allí va adelantando la pelota Luis Guilherme García con el centro Arco Es otra Otra música Este partido Es un partido Es un partido Ya para San Lorenzo Un poco de resistencia De acertar en un contraataque Hay un Palmeiras Mucho más determinado Y con más calidad En algunos de sus jugadores Recordamos que Tarragona No está en el banco O jugando Porque debe cumplir Cinco fechas de suspensión Recién podría estar En la última fecha Que es La revancha con Palmeiras La pelota la va sacando Altamirano Otra vez para Vareiro Divide con Gómez López Romagna Luján Romagna Demasiado fuerte para Giai Le corresponde a Palmeiras El lateral Para el equipo brasileño Allí Piquerés Gustavo Gómez La pelota la va recibiendo Naves Allí acompaña Luis Guilherme Va tomando la pelota Luis Guilherme Haciéndola personal Escapando Fue larga Y esto será Tiro de esquina Todos pasando la línea De la pelota Excepto Vareiro Después San Lorenzo Espera Restante Corner para Palmeiras 22 minutos Segundo tiempo Grupo F Habrá tiro de esquina Señoras y señores Atención Va al centro Se cierra el primer palo La pelota la pasa a todos Sale Altamirano Molestado por Gómez Campi Será tiro libre Agustín el avión Gautos Enfrenta al inglés Galah Shafai Por el título internacional Mosca del Consejo Mundial de Boxeo Y luego Gustavo Eléctrico Lemos Frente a frente A Richardson Hitchens Choque de invictos Una pelea eliminatoria Por el puesto 1 Del ranking Superliguero Este sábado De las 21 horas Por ESPN Knockout Para sacar la pelota Altamirano Allí enviando Impresionante Diego Sacando la pelota Vareiro La está buscando Ferreira La pellizca Ríos Luchando Ferreira Gana Ríos Allí La devuelve Campi Casi le queda Vareiro Atento Estuvo Naves Si no se iba Vareiro Píquerés Levanta para Ronnie López Entrando por adentro Allí Buscando Lázaro Luján Ya caerá La esa pelota Se va adelantando Píquerés Va reventando Luján Todo comienza Con Marcelo Lomba Allí la va tomando Naves La está buscando Richard Ríos Naves Otra vez con Ríos Va el colombiano Apertura para Píquerés Joaquín tocando el balón Para Lázaro Quiere pasar No puede Píquerés Que se levante Dijo el juez Aquí hay Pelota de Iral Adán el Uruguayo Saque de arco Para el Tamirano Un partido De verdad De nervios Puro nervios Si, si Hay un compromiso Y una solidaridad En San Lorenzo Indegable Está dejando todo Sabe que tiene que defender Y aferrarse a esa victoria Pero hay otro Palmeiras Hay otro rival Enfrente En este segundo tiempo Va a sacar la pelota Altamirano Uy, uy, a Ferreira ¿No? Si Pero la seña esa Que ustedes vieron De Vareiro La seña que vieron Vieron que estaba haciendo El El chistidito Fue para Justamente a Ferreira Más allá De la lesión Del dolor Se toma un poco De respiros A Lorenzo Veremos si la televisión Internacional Lo vuelve a tomar Pero van a ver A ver Si, esto Yo pensé que se iba a ver En el primer tiempo Siguió normalmente Fue un gran partido Pero con una Lesión O una fatiga O algo Es peligroso Salvo que sea un calambre Y no Todo el partido Le molestó Ferreira jugó Un gran partido Para mí Digo No sé Sí, sí, sí Gran partido Ferreira Cuando se meten los dedos Es señal inequívoca De que hay algo En muscular Y es difícil Jugar con Un músculo Contracturado Mísimamente Disculpa Diego Se viene en aso Si hubo un conductor En el equipo Ahí fue él Además con cambio de ritmo Con gambeta Cambio de frente Participación constante Muy bien La gente Lo aplaude de pie Aquí debajo De nuestro sector Sí, Juanca Y se viene Eraso El colombiano Camiseta 27 Para el tanque Lukaku Eraso Señoras y señores Va a sacar la pelota Altamirano Cuánto más pregunto Amigo mío 26 Segundo tiempo Estamos en la casa De San Lorenzo El pelotazo del arquero A buscar la barreira Lo mueve Lo mueve a Ríos Devuelve Campi Va a Eraso Lo mueve Pero con falta Dice el árbitro Contra Naves Va sacando la pelota Aníbal Morino La busca Luis Guilherme Allí la va recibiendo Naves Morino Gustavo Gómez ¿En cuánto empieza El Brasileirao? El Brasileirao Arranca a mediados De este mes Va tomando la pelota Otra vez Luis Guilherme El cambio se va haciendo Con Piquerez Allí Buscando Ronnie Romagna Que lo va sacando De arriba Sí señor Tiene razón El árbitro Tiro libre Para Palmeiras Acomodando la pelota Piquerez Todos Menos García A buscar para Palmeiras Y todo defendiéndose En San Lorenzo Con Barrios en la barrera Señoras y señores Allá va Palmeiras 27 minutos y medio Segundo palo Ríos No tiene marca Atención Centro de Piquerez Ahí va Gómez Va Lo que se acaba De perder Gómez Increíble Se salvó San Lorenzo Difícil de explicar En Gómez Un especialista No sé si Otra vez Intimidado por el arquero Realmente No sabría Cómo Explicar Lo que se perdió Gómez Se desengancha Le soltó la marca Y estaban los dos Libres Gómez Y Ríos Que le decíamos En la primera Ya en la salida Sí, tenía todo el arco A disposición Para ponerla Al segundo palo Todo Saca la pelota Altamirano A buscar Erazo Con Gómez Allí Necesita mucho Necesita mucho de esto De los dos delanteros Sobre todo Erazo Que está más fresco Sostener la pelota Hacerlo respirar A San Lorenzo Lateral Para Palmeiras Va sacando la pelota Va sacando la pelota La pelota La pelota la está buscando Aníbal Moreno Gómez Lateral Tardó en tener los reflejos Suficiente Siempre perfilado Como para controlar La velocidad Y matarla Esa pelota Insólito Ha mejorado mucho Palmeiras Moreno le ha dado Mucha calidad La circulación Ríos ha mejorado También Para sacar la pelota Altamirano Allí va saliendo Largo envío Buscará Aníbal Moreno Con Giai La pelota La va recibiendo Perruzzi Barrios Braida Va tocando Con Irala Allí la está buscando Luján Giai El toque con Irala Allí comienza Altamirano Muy poquitas veces Jugó con su arquero San Lorenzo Durante el partido Hacia atrás Luis Guilherme Ríos Allí tocando la pelota Luis Guilherme Se desprende López El cambio de frente Para Ronnie Luján Luis Guilherme La pelea por abajo Era de Perruzzi El toque de García Allí va Ríos Acá se viene Palmeiras Otra vez Hasta Luján Piquerés Está caído Perruzzi Atención La pelota Le va a quedar a Ríos Ríos se acomoda Atento Irala Braida Allí va saliendo Está caído todavía Perruzzi Pero la pelota Va para Erazo Mano a mano A ver que inventa Mano a mano Se viene Erazo Erazo Lo sacó Señoras y señores Movió el arco De Marcelo Lomba Insiste San Lorenzo Va a Irala Falta de Irala Contra Luis Guilherme Impresionante Erazo Salió ese contraataque Pidevar Salió ese contraataque Soñado Pensado No Ni siquiera Toca una parte De la línea De afuera No hay ninguna duda Pero que bien Se deshace De ese marcador Le queda ese metro Para Sacar la pierna Y darle Descargar toda la potencia Encima de la pelota Ahí lo vemos Que derechazo Va a sacar la pelota Marcelo Lomba Está ganando San Lorenzo 1-0 Conmovió El derechazo De Irazo Moreno Va buscando la pelota Luis Guilherme Allí avanza Y juega Para Piquerez Lo va persiguiendo Giai Mete Luján Piquerez Entregándola Para Lázaro Allí cuidando La pelota Va con Piquerez Atento En la marca Erazo Ríos Moreno Da una mano Vareiro Infernal Lo que ha cortado Perrulli en el partido Se viene Barrio Se viene Va Vareiro Con lo que le queda Y va Erazo Y va San Lorenzo Va Ahí está Barrios Y va San Lorenzo Va Ahí está Barrio Barrio Vuelve a perderse El gol San Lorenzo Fulminante Contraataque Del ciclón Otra vez Estuvo el segundo La torre Lo mejor de Barrios En el partido Sin lugar a dudas Fue acelerando Llevando la pelota cortita Con superior numérica 3 contra 2 Se desmarca Para afuera Erazo Por acá En línea recta Barrio Descarga en el momento Justo Para no quedarnos Fuera del juego Después lo quiso fusilar Barrio Después de un gran recorrido Sal Lorenzo tuvo 2 Para aumentar la diferencia Va sacando Piquerez Que noche Esta noche de copa Allí buscando Ríos Va saliendo el colombiano Lo suelta Erazo Juega con López Campi que va abajo Lucha Perruzzi Braida García Moreno Allí Punteando la pelota Pero para atrás Ríos Se fastidiaron entre Ríos y López Colombiano y Argentino Buscando la pelota Luis Guilherme Atención De atrás Con falta Giai Y ha molestado Será tiro libre Para Palmeiras Encontró Moreno Entre líneas A ver acá Sí Sí Ahí falta No engancha abajo Señoras y señores San Lorenzo Gana 1-0 Pudo haber hecho goles En el primer tiempo Si usted recién llega Sí Sin duda Pudo empatar Hace un rato Palmeiras También Pudo volver A tener chances Y aumentar San Lorenzo En este segundo tiempo También Ahí va Palmeiras Moreno Y Piquerez Señoras y señores Hay tiro libre Para Palmeiras Se vendrá el remate Allí están ambos Atención A Piquerez ¡Vaal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Palmeiras! Lo hizo Piquerez Empata el partido En 35 y medio 1-1 Qué bien le pegó Porque Era Más propicio Para un derecho Que para un zurdo Encontró su huequito En la barrera La barrera que salta Veamos La pelota va a pasar Por encima Entre Irala Y Romania Por ahí pasa Dentro de la lista De posibilidades Esto podía pasar Porque había mejorado La jerarquía de Palmeiras Gran gol de Uruguayo 1-1 Está el partido Lo mira el Liverpool Independiente del Valle Se juega mañana Ese partido Va buscando La pelota Y la salida Aquí está Luján Largo envío Para Giai Allá va San Lorenzo Que dos veces Tuvo La ampliación Del resultado Vareiro Otra vez Con Giai Allí contra Piquerés Va al centro Busca Vareiro Hace equilibrio Sigue el capitán La pelota Es de Lázaro Es hermoso El partido Allí está Morino Se va adelantando Ríos 1-1 Está el encuentro Estupendo partido En la noche Del nuevo gasómetro Naves Moreno Aquí se apoya En Gómez Naves otra vez La salida Será para el ciclón Va recibiendo Erazo La media vuelta Era para Barrios Braida Otra vez Con Barrios Quiere quebrar Quiere salir Contra García Insiste Barrios Se muestra Como en toda la noche Vareiro Así encortada Para Luján Va San Lorenzo Va La mete Luján No puede ir Azo Sí Tapolomba Irala le dio Tapolomba Otra vez San Lorenzo Bien Llegando Irala A la zona de definición Casi Sospechando que podía haber Un rebote Ahí Y presentándose Y rematando A la carga Luis Guilherme No podía Perruzzi Lo está agarrando Irala Se va apoyando Está calambrado Perruzzi El cambio de frente Para López López que la baja Altamirano la pide Y Guilherme Entró bien también Acelerando Encarando Largo envío Para Barrios Así estaba Gómez Cuanto más 38 minutos Y medio Va buscando La pelota Ríos Lo marca Irala Moreno Y el tiro libre Se viene el cambio Se viene el quinto Cambio En Palmeiras Ingresa otro Habitual titular Me refiero Al ex Vasco Da gama Luan El que sale Es el número 17 Lázaro Bueno lo que está Viendo el técnico Es que se abre eso Se viene también Porque Luan Es zaguero central Si si Claramente Ya está conforme Con el empate Aunque Palmeiras La mitad del equipo Para adelante Todavía Tiene Intenciones De atacar Si claro Bueno es que ahora Están casi todos los titulares De hoy por lo menos Pelota para García Allí va García Va a centro Campis Es fuerza Y es corner Hay tiro de esquina Para Palmeiras Se va a adelantar El autor del gol Del otro lado Llegando a los 40 minutos De este segundo tiempo Primera jornada Entre ambos Un partidazo Han hecho Lo hizo Piquerez Allí está García Otra vez Piquerez Se va cerrando el centro Altamirano La buscará Ríos Allí se va apoyando La pelota de Naves Otra vez con Ríos Se desprende López Va buscando la pelota Ríos Comienza con Aníbal Moreno Quedó en ataque Gustavo Gómez La pelota para Luis Guilherme Otra vez con Moreno Libre Ríos Por este lado El cambio de frente Hacia allá De Luis Guilherme Para García Atención Encarando García Luján La pelota va rebotando En el defensor De San Lorenzo Lateral que se va haciendo Para Moreno Allí está Aníbal Moreno Con Gustavo Gómez Mete el cambio de frente Para Richard Ríos 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 que va Romagna Quita Romagna Acompaña Barrios Sigue Romagna Con lo que puede Barre Y comete infracción Por no descargar antes Con Barrios Hay tiro libre para Palmeiras Hay tiro libre para Palmeiras ¿Quién le puede reclamar algo a Romagna? Que no ve lo que un mediocampista puede ver Lo que un jugador con más talento puede ver La figura para usted Juan Carlos Varios en gran nivel Me quedo con Ferreira La figura para usted Tefi También voy a elegir a Ferreira Yo coincido en la apreciación de Juan Carlos San Lorenzo Creo que El nivel fue superlativo De muchos O de casi todos Me quedo con Barreiro Ferreira Maravilloso Los dos chicos por adentro Maravilloso Perruzzi e Irala Pero me quedo con Barreiro Yo también Barreiro y Ferreira Los dos mejores Le Guizamón tuvo un buen tramo Pero fueron los dos mejores Va sacando la pelota Gustavo Gómez Así la va Devolviendo naves Luis Guilherme Atención Rebonte Y va López Va López la pisa Sigue López A colocar Altamirano Señoras y señores Acaba de salvar El arco de San Lorenzo La vio vos López Pongo un desvío en el medio Me parece Tiro de esquina Para Palmeiras 42 minutos Segundo tiempo Un partidazo Han jugado San Lorenzo Por lejos De lo mejor del año Pero mirá vos Lo acorrala Palmeiras Piquerez con el centro Para Gómez Acaerazo Falta en ataque Tiro libre Para el ciclón Y en el fútbol Tampoco hay mucho misterio Cuando entraron Los titulares Palmeiras fue Palmeiras Otro equipo Va a sacar la pelota Altamirano A ver si hay un desvío Por ahí Percibí mal No, que buena atajada El arquero Por favor Sale con la pelota Giai Barreiro Barrios Barrios quiere escapar Va San Lorenzo Barrios que filtra Pelota para Giai Media vuelta corta Y es de Lomba Saca Lomba Luis Guilherme Irala Sigue ganando el pibe Va Irala Va San Lorenzo Perruzzi Tiro libre para San Lorenzo Yo no sé cómo va a terminar El partido Juan Carlos Pero lo de San Lorenzo De hoy Lo mejor del año Te diría por escándalo Del año este solamente Y contamos Y si quieres Contamos todos Y es probable Que sea De lo mejor del ciclo Y un partidazo De San Lorenzo Con todo el esfuerzo Con muchas buenas Individualidades Con un equipo más ambicioso Sí, sí Últimamente La mejor imagen De San Lorenzo Hay tiro libre De Barrios 43 minutos y medio Señoras y señores Se va a adelantar Barrios Atención Campi busca Romagna Erazo Van todos Segundo palo Para Campi La pelota queda bollando Pide mano Sí Será cuestión de revisión La tiene Lomba No lo podría definir En términos de tiempo Pero quizás sea Uno de los mejores equipos Uno de los mejores partidos Del ciclo de Suba No, sin duda Estoy buscando Por el rival Sí, sí Algún partido de la Sudamericana Del año pasado Con Independiente De Medellín Pero está Está en el podio Seguro García López que quiere Va a sacar Va a sacar la pelota Perruzzi Así Perruzzi Combinando con La salida de Irala Giai Luján Giai otra vez La cuida San Lorenzo Va tomando la pelota Irala Tocándola con Luján Luján que mete Queda corta De sobrepique Luan A dar una mano Lo choca López A Giai Habrá salida Para el ciclón Señoras y señores El partido empatado Uno a uno Saca la pelota Perruzzi Cinco más Se van a jugar Braida Arranca Barrios Así está Contra Luis Guilherme Irala Campi tocándola Contra la marca de Ronnie Allí juega Romagna Va para Giai Pasa Luján Sigue Giai Con energía aún El centro que queda corto Aníbal Moreno Que revienta Campi Aquí apoyándose en Romagna El autor del gol Abre juego Luján Otro centro más Erazo que quiere Gómez que saca Y ahora Ahora Luis Guilherme Arranca Luis Guilherme La guadaña Y la tarjeta Para Perruzzi Otro más San Lorenzo Junta Amonestado Perruzzi Me gustó mucho El ingreso de Guilherme Mucho ¿Cuánto tiene Luis Guilherme Estefi? Luis Guilherme Tiene 18 años Categoría 2006 Señoras y señores Tiro libre Para Palmeiras 46 minutos Y medio Incierto final De partido Gómez dice Aguantar Ríos que voy Señor Y también Valuan El central Recién ingresado Se va a adelantar El colombiano Ríos Haciendo la corta Con Píquerés Allí va Palmeiras Píquerés Con el centro Gómez Volvía del offside Pero no le llegó Ríos que quiere Vareiro Barrios Señoras y señores Falta De Ríos Para que se acomoden Sus compañeros Se encendió Barrios En el final del partido En la salida de Ferreira ¿Sabes qué te iba a decir? No sé si es una simple coincidencia O que ahí hay Un conflicto de intereses O una superposición De funciones Vaya a saber Pero empezó a jugar mejor Barrios Claramente Habrá tiro libre Para Campi Se va a adelantar Por allí El flaco Campi Levantando la pelota Para Vareiro Vino con el aso Gómez La puntea Otra vez Barrios Abre por este lado Con Luján Luján con el centro pasado Se viene Braida Va San Lorenzo Lo quiere ganar Braida con el centro Lo agarra Navareiro Lo agarra Navareiro La tiene Lomba Se agarran los dos Dice Valenzuela Es de Marcelo Lomba Veremos en el bar O en la imagen Más que en el bar Si esto es así Si lo agarró Primero el defensor Se agarró mutuamente A ver Pero claro Ahí está el brazo izquierdo No es penal Pero se sentiría De la pelota Va a sacar la pelota Va a sacar la pelota Irá La insiste San Lorenzo Allí está buscando Luján Se desmarca Giai Sigue corriendo Giai Es una fiera Corner para San Lorenzo 48 minutos 48 minutos Van los saltos Campi Otra vez Romagna Qué verazo Va Luján Va a San Lorenzo Va bien el centro La saca Gómez Luis Guilherme Braida Que bien la calculó La pelota Casi un golazo Extraordinario Justo en ese obificio En ese huequito Hicieron todo lo posible Para saltar Un chanfle notable Qué bien Braida Cómo calculó el efecto La velocidad Pecho y remate Va a sacar la pelota Marcelo Lomba Se va terminando el partido Un minuto más de juego Queda Lomba que le da De frente Romagna Va ganando el colombiano Para Erazo Luán Luján Otro sobrepique Y allí va Vareiro A desgastarse Devolvía Naves Giai Otra vez Vareiro Así está Perrussi Va para Barrios Mano a mano con García Sigue Barrios Pasa Braida Pasa Braida Sigue Braida Barrios Insiste Barrios Que va buscando Centro atrás Giai que cae Que sigue dice el juez Va para Campi Romania Aquí buscando la pelota Está caído Giai Viene Iral Aguantame la torre Así va Barrios Atención Sigue quebrando Viene por aquí Luján Se va terminando El partido Giai La pelota La está buscando Luján Va al centro Se pasa Erazo Así buscando Otra vez Quiere Braida Tapó Lomba Señoras y señores Todavía no entiendo Cómo no ha ganado San Lorenzo Este partido Ha jugado Un partido Como pocas veces Se ha visto San Lorenzo Emocionante Lo de San Lorenzo Sabes que Barrios lo empujó Allí hay Para que no se incorpore Terminó el partido Señoras y señores Cuando le digan a ustedes Si no vieron el encuentro Que San Lorenzo Empató 1-1 Con este Palmeiras Pensarán que fue Un partido así nomás San Lorenzo jugó De manera estupenda Palmeiras le tuvo que meter Que estaban en el banco Así todo Mereció ganar el equipo argentino Sí, sí Porque tuvo un arresto final Parecía que Estaban todos agotados Que no iban a quedar fuerzas Para nada Pero la ilusión Fue tan grande Fue emocionante Lo de San Lorenzo En el final de partido Porque entró Palmeiras Parecía hasta que En algún momento Se podía llevar la victoria Sin embargo Los últimos 10 minutos De San Lorenzo Fueron buenísimos Pero buenísimos Entregó todo Y más Con grandes individualidades Con un Palmeiras Que tuvo que Emplear todo También para empatarlo Porque no le alcanzaba Con un equipo Muy superado En el primer tiempo Pero Debe haber sido Quizá Mariano Lo mejor de San Lorenzo En largo tiempo Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Además cuando uno elige A Vareiro O a Ferreira Es tan injusto No nombrar a Giai A Perruz Y a Irala A los muchachos del fondo A Romagna Con las limitaciones Incluso En fin San Lorenzo Empató 1-1 Jugando como jugó Allí lo tiene la López El jugador argentino Braida Otro que jugó Un partidazo Perdón No lo nombré a Braida Lo nombré a Giai No nombré a Braida Por favor Lo que jugó Braida Se va aplaudido San Lorenzo Un punto para cada uno Mañana será la historia De Liverpool A Independiente del Valle Dieguito Así es el fútbol Se le recriminaba A San Lorenzo Mejor fútbol Y lo mostró Hoy no ganó Por eso digo Así es el fútbol Porque muchas veces Se gana no jugando tan bien Y San Lorenzo Lo puede decir Como jugó esta noche Contra un rival Tan calificado Como Palmeiras Mereció ganar Mereció ganar Claramente Esta noche Una noche De fútbol De esas de Libertadores Se respiró fútbol Antes del partido Y los jugadores Y el partido Estuvo a la altura Nos vamos Diego El saludo para Estefi El saludo para Juan Carlos Nos encontramos En cualquier momento Ha sido un gusto Gracias por acompañar A San Lorenzo 1 Palmeiras 1 Gracias Hasta cualquier momento El saludo para Juan Carlos Saludo para Juan Carlos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!